Sí, sí, sí. Voy a jugar con los demás. Corre. Sí, ya está bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Te sientes mejor? Disculpe, señor. Espere. ¿A quién busca? Yo estoy... Le pregunté a quién busca, a quién visita. Tengo un hijo, un niño. ¿Cuál es el apellido de su hijo? Señora, no importa. No es importante. Espere un segundo. Voy a llamar a seguridad. Porque no puede andar por aquí. De acuerdo, entiendo. No necesita llamar a nadie de seguridad. Me voy. Adelante, váyase. Retírese, por favor. No quiero verlo por aquí de nuevo. Esto no es un lugar público. ¿Dónde está la seguridad? Lanceta. He estado pensando romper este círculo vicioso. Cómo liberar a Ilia y liberarme. Y me di cuenta que es mejor dejar esta vida. Es lo correcto. Sí, muy bien. Te llamaré después. Estaremos en contacto. Qué gusto verte, doctor Ladinin. Hola. Siéntate. Hola, Isha. ¿Quieres pedir algo? No, gracias. Bueno, ¿hay alguna noticia? ¿Noticia? Bueno, acordamos que me llamarías y encontrabas algo. Alguna noticia sobre Anastasia. Pensé que me habías llamado por eso. Anastasia, ¿cómo vivió los últimos días de su vida? Pues normal, como siempre. ¿Tal vez algunos conflictos? ¿Conflictos? Sí, conflictos en el trabajo. Tenía una buena relación con todos. Es bueno oír eso. Era una buena persona, libre de conflictos, receptiva y agradable. Tal vez no en el trabajo, no lo sé. Doctor, ¿qué te pasa? ¿Puedes decirme directamente lo que buscas? Encontré un disco duro en esa caja. Quería mostrártelo. ¿Un disco con documentos? Documentos, no fotografías. Adelante. Capítulo 9. Mira, ¿conoces alguna de estas personas? No, nunca las había visto. ¿Qué te sorprende Anastasia está con sus amigos? ¿Qué te hace pensar que yo debería conocerlos? Bueno, el disco estaba en su oficina. Tal vez sean sus colegas. No, no son colegas. Creo que eres tú quien debería conocer a los amigos de tu mujer, ¿no? Entonces, ¿puedes decirme qué tipo de documentos tenía que encontrar? No tienes que hacerlo si no quieres. En realidad, si no te interesaba su vida cuando estaba viva, ¿por qué indagar ahora? Cuídate mucho, doctor Ladinin. Hay mujeres que tienen la familia ideal, un marido amoroso. ¿Por qué siento que hay un desierto a mi alrededor? ¿Qué me pasa? ¿Me merezco esto? Ilea, ¿cómo estás? La verdad, no te ves muy bien. Estoy bien, gracias. Necesitas restablecer el equilibrio energético. Como dice el refrán, busca el equilibrio entre el yin y el yang. Solo déjame en paz, ¿sí? No, 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 yo no puedo. Espera, le dije a todo el mundo que no molestara. Al doctor Ladinin, que estás muy ocupado. ¿Quién es todo el mundo? Por ejemplo, hace un momento, la psiquiatra me preguntó, ¿has visto al doctor Ladinin? También tuve que explicarle con palabras sencillas que no debe molestarte con esa clase de tonterías. Y lo entendió muy bien. ¿Qué demonios estabas haciendo? ¿Qué hice mal ahora? Lo que no te corresponde. ¿Quién te pidió hablar? Ella tenía algo importante que decirte y... No importa lo que tengas que decir, ¿por qué demonios te involucras? Lo siento, pero no me grites. ¿Pongo la otra mejilla para que me golpees? ¿Cuánto tiempo vas a sostenerla? Suéltala. ¿Estás amamantando o qué? Vika, querida. Ve a tu habitación. Estaré allí pronto. Adiós. 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 Lleva aquí tres días y no tienen sus análisis. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar? No lo sé. Llegaré tarde al trabajo. Bueno, adelante, te llamaré. Sí. Adiós. Adiós. No lo voy a comer. Esto no es pasta, es solo basura. Tómalo. En primer lugar es por favor. En segundo lugar, la pasta no tiene nada de malo. Por favor, ve a comer algo. Dije que te lleves esta cosa apestosa. No es eso, Larisa. Alguien se esforzó en cocinar esto. Te pido, por favor, que vayas a comer como hacen todos los demás niños. No lo voy a hacer. ¿Qué está pasando en este hospital? Doctor Ivanova, esto... Alma y Julia, señor Elise, pase. Los resultados de las pruebas están listos. Este lugar es un verdadero desastre. Siéntese, por favor. El diagnóstico fue confirmado. Su hija tiene fibrosis quística pulmonar. Entonces dice que no tiene neumonía. La neumonía fue el resultado de esa condición. Por esa razón, era intratable. ¿Y eso es peligroso? ¿Está quística? Fibrosis quística. Tendrá que estar vigilando constantemente la salud de la niña. Mi niña, la enfermedad es grave, pero es curable. ¿Qué? También le aconsejo que haga la prueba de genotipo para determinar la probabilidad de riesgo de dar a luz al siguiente hijo con la misma patología. Pero volveremos a hablar de esto cuando lleguen los análisis de su esposo y sus familiares. Mi niña, es que... ¿Cómo? Yo... Por la noche quise beber agua, pero no había ninguna enfermera de guardia. Y no me gustó mi radiografía, así que exigí una nueva toma. El radiólogo me rechazó. La doctora Andriva siempre está sonriendo. Pero yo quiero ver a un médico con un enfoque serio. Le dije, tengo dolor abdominal. Ella sonríe y dice, todo irá bien. Estoy indignado, el médico se niega a explicarme las prescripciones. Siempre hay una larga fila para el doctor Ekorov. ¿Quién se cree que es? La enfermera Oksana pone inyecciones indoloras a los hombres, pero siempre pone inyecciones dolorosas y rápidas a las mujeres. Tengo una mala vista desde mi ventana. Por favor, trasládeme a otra habitación de inmediato. No había papel en el baño. Nadie responde al teléfono en recepción. A veces solo quiero poner mi cabeza en su hombro y hablarle para sentir que me quiere al menos un poco. Oye, no comas eso. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Krasnov sabe ley. Ay, lo siento. Me comí tu sándwich. Espera un segundo. Todo va a estar bien, mi cielo. Todo va a estar bien. Solo que tengo que irme ahora. ¿Está bien? Vendré a verte mañana temprano. ¿Quieres que te traiga algo? Puedo traerte... algunas naranjas o tal vez plátanos. No te vayas, quédate. Mi pequeña niña. Mamá necesita trabajar para ganar dinero. ¿Sí? Eres muy valiente. ¿Sí? ¿Sí? Te quiero. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete! Sí ¿Te tardarás mucho? ¿Por qué? Porque estás en el estacionamiento de un vecino Me iré pronto ¿Estás esperando a Marian? Lo siento, tal vez usted conozca a Nina ¿A la doctora Nina? Sí Claro que la conozco, me hizo una ecografía ¿Y cuál es su nombre? Tassi Víctorova Constantín Saluda al joven Qué lindo Me pregunto si tomar café juntos Es un evento tan importante para ti Que necesitas tanto tiempo para prepararte Acordamos tomar café juntos En realidad, tú lo sugeriste Te llamo y dices que no estás listo ¿Tengo que reportarte todo? No, no tienes que hacerlo Solo pensé que... ¿Qué fue lo que pensaste? Cualquier relación que no sea profesional No me interesa Lo analizaste media hora Después de que acordamos reunirnos Supongo que sí Y en verdad tú y yo no hablamos de nada No hubo nada Gracias por el baile Gracias por Beethoven Pues vete al infierno Fue bueno, pero ya lo esperaba Ya que te lo esperabas No deberías haber empezado Escucha, no me digas lo que debí haber hecho No lo volveré a hacer No te preocupes ¿Qué es lo que esperabas? Ella es joven, interesante y soltera ¿La visita a menudo? Sí Viene tres veces por semana Un hombre respetable De unos cincuenta años Un hombre grande ¿Qué tiene? Después de los cincuenta La vida acaba de empezar La vida sexual también ¿Sabe si es casado? Claro que sí Cuando se va, inmediatamente Llama a su mujer Mi querida Me quedé hasta tarde en el trabajo Voy de camino Te quiero No tardo, mi amorcito Es asqueroso Entonces no se va a divorciar, ¿verdad? Nunca se divorciará Estoy segura de ello Tienes que entender Por qué necesita a Nina Para tonificarse Su vieja esposa Es como una vieja bata de paño Uy, mi pequeña preciosa Oh, mi querido joven Te preguntarás Por qué quiero un viejo Y casado Cuando yo soy tan joven y guapo Sí, ¿por qué? Una mujer necesita seguridad Un hombre debe ser un hombre Seguro de sí mismo Sin inseguridades Quiero decirte algo Tú No vales para ella Nada No ¿Qué pasa, amigo mío? ¿Vamos a comer algo? ¿No te gustó lo que compré? Suicidio Suicidio Ven acá Suicidio ¿Vamos a comer algo? No, no, no. ¿Estás muy ocupado? Quiero mostrarte algo. Oye, quiero saber algo. Cuando oyeres a una persona, ¿sientes algo o no? ¿De qué hablas? Pues, de eso. ¿Sabes qué? Tengo una pequeña duda. Quiero saber qué fue lo que tú sentiste cuando me golpeaste y cuando yo te saqué casi muerto del baño sauna. Solo por curiosidad, ¿entiendes que puedes herir los sentimientos de otras personas? Esos sentimientos son de mujeres. Ah, ya veo que no entiendes nada. ¿Qué se supone que debo entender? ¿Solo se me escapó algo en la mañana y ya? ¿Así nada más? ¿Se te escapó algo? Se te escapó todo. Te mostraste tal y como eres. Pero tengo curiosidad por saber si tienes idea que un ser humano es una criatura empática y que tiene sentimientos. ¿He herido sus sentimientos? Los míos y los de muchas personas. Piensa, lastimaste a tu hijo y a Anastasia. Reflexiona, medítalo, hazlo, por favor. Sí, ya lo he entendido todo. Eres un maldito egoísta. Dicen que la vida enseña algo, pero tú no has aprendido nada. Espera. ¿No que me ibas a enseñar algo? Y seas el ofendido. Qué simpático. Tampoco me siento muy bien. ¿Y tú? Yo también lo extraño a mi mamá. ¿Dices tú? ¿Cómo estás? Bien. ¿Me va a volver? No te preocupes, no va a volver nada. ¿Me va a volver? Ajá, solo será una inyección. Es como una picadura de musculo. ¿Vamos? Sí. Vika, hija. Mira lo que te trajo mamá. Vika. 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 Vika, ¿dónde estás? ¿Qué le pasa? ¿Dónde está Vika? No lo sé. Estaba en la sala. ¿No está ahí? Ella no tenía ningún procedimiento. Por favor, tranquila. Tranquila. Doctora. ¡Alguien! ¡Doctora! ¿Dónde está Vika? ¡Vika! Doctora Sedalcoba, esto supera todos los límites. Son sus empleados. ¿Quiénes son nuestros altos cargos? Vayamos directamente al punto. ¿Por cuál de todos le gustaría? Un paramédico muerto y también un asesino en serie y ahora una niña desaparece en plena luz del día. ¿Me llamó doctora Sedalcoba? Ah, doctor Fedulov, buenos días. ¿Sabe que desapareció una niña, doctor? Sí, por desgracia. La policía está en camino. Cuando se comunique con ellos, por favor, mantenga la calma. No exagere, por favor. ¿A qué te refieres? Quiero decir que el doctor Ladinin a menudo se excede con su autoridad. Después de eso, nuestros empleados son sacados del hospital esposados para deleite de la prensa. Así que le pido que prescinda de ellos, si es posible. Te escucho. Sí, gracias. Ah, están aquí. La policía llegó. Bueno, la policía ya llegó, ¿no lo oyó? ¿Qué espera, doctor? La policía llegó, vaya a hablar con ellos. Ah, pero por favor, no los lleve al edificio nuevo. Acabamos de terminar los pisos. Ya debo irme. Escuchen, vayan por la madre de la niña. Llévenla a la sala de seguridad que mire la grabación de las cámaras. ¿Qué esperan? Adelante. Nosotros y la madre de la niña ya hemos visto las grabaciones. La niña no está en ellas. Ahora mis hombres lo revisarán todo. ¿Por qué perder el tiempo y poner nerviosa a la madre? ¿Por qué no vamos a ver una película? Estamos trabajando y llevamos una investigación. Creo que se llevaron a la niña por el pasillo de urgencias para pacientes infecciosos de la primera planta. Tienen una entrada separada, así que fue alguien que conocí bien al hospital o tal vez un paciente. Investigaremos todo, no te necesitamos, lo averiguaremos. No, en realidad sí me necesitan, conozco más del hospital que tú. No seas prepotente, estás a punto de reventar. ¿Has mirado su historial médico? ¿Por qué? Aunque no, mejor no me lo digas. No hay tiempo, tenemos un testigo, tenemos un sospechoso, nosotros trabajamos, tú descansas. Bien, como sea. Muy bien, muy bien. Yo solo voy a cronometrar y te espero en mi oficina. ¿Tú qué me miras? Tu trabajo es mirar la cámara. ¿Qué hay de la cámara en el departamento de pediatría? No es una cámara real, es una imitación. La mitad de las cámaras son así. El jefe dijo que eran muy costosas. Interesante. Ahí está. ¿Quién es? No sé, pero está en el vestíbulo central. En el vestíbulo central. En cuanto lo vi, me di cuenta de que algo estaba mal. Parecía un poco raro, buscaba en todas las salas. ¿Es un asesino o un pedófilo? ¿Por qué un pedófilo? Hay niños en el hospital. Nadie en su sano juicio buscaría niños ahí, ¿no le parece? Entiendo. ¿Qué hiciste? Le dije que se fuera. Hiciste lo correcto. Bien, chicos, miren esto. Ustedes, impriman 15 fotografías. Entrevisten a otros pacientes. Comprueben su cara en nuestra base de datos. Tan pronto como haya algún resultado, una dirección o número de teléfono me llaman inmediatamente. Envía la foto a la televisión deprisa. Regrésalo, por favor. Sí, sigue. ¿Cree que la niña sigue con vida? No puedo asegurarlo. ¿Encuentran vivos a los niños desaparecidos? A veces lo hacemos. Creo que ya no me necesita. ¿Puedo irme? Sí, vete por ahora. Te lo agradezco. ¿Puedes hacer un acercamiento? Detente. Retrocede un poco. Sí, aquí. Acércate un poco. Unos café y comida. ¡Cucu! ¡Aquí estamos! ¿Por qué sigues esperando? No viene aquí durante el día. Viene solamente por la noche. Tal vez pueda traerte un café. Y... ¿Nos conocemos? ¡Qué patan! ¡Ay, mi niña! Eso es. Búscala. Muy bien. Vamos, vamos. Sí. ¿Lo comprobaste? Me dijeron que el investigador está aquí. Hola. Muy bien, nos vemos. Sí, soy yo. Tome asiento. Hoy vi un reportaje en las noticias. Y lo reconocí. A ese sinvergüenza. Bien, explique eso en orden. ¿Cuál es su nombre? Ninchinov. Tamara Ninchinov. Está acechando a mi hijo. ¿Dónde está? En casa con su abuela. Estaba rondando por nuestra casa. Bien, dígame la dirección. Tal vez aparezca de nuevo. Le aseguro que lo vi hoy. Por la mañana. ¿Por la mañana? Sí. Ajá. Sí, pero si lo viste por la mañana, ¿dónde escondió a la niña? Tal vez abusó de la niña. ¿Abusó de la niña y luego fue a acosar a su hijo? Bueno, quise decir que tal vez la escondió y... Luego acechó a mi hijo. Ese no es el comportamiento de un asesino en serie. Por eso es un asesino en serie. Nunca sabes qué esperar de él. Deme la dirección. Calle Jubileo 3. Apartamento número 2. Ahí está. El sujeto está frente a nosotros. Acordón en el patio. Vamos. Señor Dimitri Petrov. Sí. Quédese abajo. ¿Dónde está la niña? ¿Qué? ¿Dónde está la niña, bastardo? ¿Qué niña? Tengo un niño, un hijo. ¿Dónde está el niño? Vive en el tercer piso con su abuela. ¿Con su abuela qué haces aquí? Estoy esperando a que vayan a jugar al patio. Quiero por lo menos poder verlo de lejos. Si no me crees, hay una foto de nosotros en mi cartera, en mi bolsillo. Maldita sea. Levántalo. ¿Ella es tu esposa? Exesposa. ¿Sabe que ella afirmó que es un pedófilo? Es algo que diría Tamara. ¿Por qué te trata de esa forma? Probablemente porque rompimos. Se llevó al niño con ella y no me deja verlo. Y aquí estoy, esperando. Tal vez vayan a dar un paseo por el patio. ¿Qué hacías en el hospital? Su maestro dijo que Yarik, mi hijo, estaba en el hospital. Fui allí y luego su abuela me dijo que ya le habían dado el alta. Quítale las esposas. ¿Hablaste con su abuela? Algo así. Simplemente entiende que el niño necesita un padre, aunque tiene miedo de Tamara. Tamara dijo que encontraría cualquier manera de deshacerse de mí y sacarme de sus vidas para siempre. Bueno, aparentemente encontró una manera. Sí, ya entiendo. Toma. No te escondas en los arbustos, pareces sospechoso. Eres libre. Muchas gracias. Falsa alarma, chicos. Voy a entrar. La puerta está abierta. ¿Experimentas con el ratón? Ven acá. Son para mi amiguito. En resumen, la historia no fue confirmada. Quería conseguir el historial médico. Dijeron que lo tomaste. Ah, un segundo. ¿Sí? Comprendo. Toma un radio de 500 metros y continúen. Resumiendo, no están en el hospital. Mis hombres buscaron por todas partes. Los adiestradores están buscando su olor. ¿Y su historial médico? Si no la encontramos en 24 horas, morirá. Bueno, eso lo sé sin leer su historial. Escucha, ¿tú viniste a mí o yo fui por ti? Ella morirá si no toma sus medicamentos y sin los cuidados adecuados. Bueno, debiste comenzar con eso. Dile a tus hombres por dónde deberían haber empezado. Ella tiene una condición grave, fibrosis pulmonar. Sin antibióticos y sin medicamentos que diluyan el esputo, la persona se asfixia y muere. Sí, también es una enfermedad hereditaria. ¿Eso es todo? No, eso no es todo. Todavía hay datos interesantes. Ven. ¡Vamos, rápido! Atrás, por favor. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Muy bien. Eso, eso, olfatea. Olfatea esto. Bien. Busca. 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 Eso es. Busca. Eso es. ¿Veniste el rastro? Sentado. ¿Por qué no dijo que Vika no es su hija biológica? ¿Cuál es la diferencia? Jamás hablamos sobre eso. Pero sabía que las pruebas genéticas lo demostrarían. ¿Por qué se las hizo? Lo entiendo muy bien. Debí decir la verdad. Me daba vergüenza. ¿Dónde están sus padres biológicos? No lo sé. Su madre biológica la abandonó en el hospital. Voy a requerir más detalles, por favor. No he podido tener hijos. Decidimos adoptar una bebé. Adoptamos a Vika cuando tenía dos meses. ¿Y por qué no me lo mencionó cuando la niña desapareció? Pero, ¿qué cambiaría? ¿Qué cambiaría? La versión de que su madre biológica pudo haberla secuestrado. No entiendo qué pasa. Pero no sabe su nombre ni su apellido. Y luego, después de todo, está el secreto de la adopción a tutela. Por dinero, cualquier secreto puede descubrirse. Pero, ¿por qué hace esto ahora? Han pasado cuatro años. ¿Dónde está su marido? En el trabajo. ¿Sabe que la niña desapareció? No. Le llamé por la mañana y no respondió el teléfono. Pero el personal dijo que usted y su marido tuvieron una fuerte discusión en el hospital. ¿Es cierto? Te dije que los bebés no deseados no pueden ser normales. Te lo dije. Pero sigues diciendo que estás... Una umnia muy común. Que ya lleva cuatro años. Siempre está enferma. Cállate. Dibuja otra mariposa. Y ni siquiera hablo de lo que costará su tratamiento. Es muy difícil vivir así porque no podremos pagar todo esto. No hable sobre eso, te escuchará. ¿De acuerdo? Está bien. Escuche, eso no es tan simple. No es sencillo. Él ama a Vika, pero siempre quiso tener sus propios hijos. Pero después se cansó. Está al límite, se agotó. También tiene miedo de que lo despidan del trabajo. Además, tenemos dificultades financieras. Por lo tanto, tomó a la niña y se la llevó al orfanato. No, esto es imposible. Lo siento. Llamaré a otra enfermera. Ella le dará algunos sedantes. Sí, sí, entiendo. Bueno, hemos localizado el teléfono del padre. Vamos a detener al señor Elisep. Irás a la oficina de adopción. Tienes que encontrar la información de la madre biológica. ¡Deprisa! ¿Aquí? ¿Un hotel de la isla? Se tarda 40 minutos en Yaten llegar desde el aeropuerto. ¿Te imaginas? Un múngalo, arena blanca. Solo tú y yo. ¿Constantin Elisep? Así es, soy yo. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la niña? ¿De qué niña habla? Su hija Vika. En el hospital. Ah. ¿Desapareció? Por la mañana. ¿Ella desapareció? Sí, así fue. ¿A quién le llamas? Llamo a mi esposa. Dámelo. ¿Está bien? ¡Constantin! ¡Hola! ¿Quién es? Soy Bonareff, el investigador. ¿Dónde está Constantin? ¿Constantin? Constantin está trabajando. Trabajando con el sudor de su frente. Él irá pronto a verte. Ajá. Oiga, oficial. Dígame, ¿tiene alguna sospecha? Hay una. Si decidiste tener una hija, por favor asegúrate de cuidarla. Y una cosa más. Si estás con mujeres cuando laboras, serás despedido. Mantente en contacto. Muy bien. Vámonos. ¿Ya te vas? Sí. ¿Por qué no les preguntamos a estas señoritas? Llevamos una hora sentados. Tenemos cita. Siempre ha sido muy puntual. Nunca nos había hecho esperar. Tal vez le pasó algo. Ya que tiene una cita, espere. Hoy no ha venido en todo el día. Hay que decirle al jefe. Eres tonta. Si le decimos, nos llamará la atención. Tienes razón. El médico no está. Siéntese. No. ¿Hola? Hola, soy Margie. Le estoy llamando del hospital. El especialista de guardia se puso enfermo. Es urgente que se presente a la guardia. Adiós. Ahora abrirá la puerta un borracho que no puede mantenerse en pie ni recordar a su hija. ¿Quién es? Policía, abra por favor. ¿Policía? Sí. ¿Qué pasa? Abra la puerta. Hola, oficial de seguridad superior Bonareff. Sí, ¿qué es lo que quiere? Queremos hablar con Irina Laventrieff. Es sospechosa de secuestrar a Vika Elisev. ¿Quién es Vika? En enero del 2013 dio luz a una niña, ¿verdad? Entiendo. Pasen. Gracias. Revisaremos el lugar, ¿le importa? Bueno, como usted dijo, di a luz a una pequeña niña. Pero eso es todo. Ajá. Hola, te llamaré después. ¿La dejaste en el hospital? Sí, es correcto. Aquí no hay nadie. ¿Realmente esperaban encontrar a alguien aquí? Dime, ¿por qué la abandonaste? Por la razón más obvia. No quería tener hijos. Ah. ¿Hola? Hola, señor Sebenov. Mañana a las dos. Lo siento, no puedo hablar ahora. ¿Por qué diste a luz entonces? Fue un desafortunado accidente. Abortar es perjudicial, pero dar a luz es realmente muy bueno para la salud. Interesante. Y dime, ¿a qué te dedicas? Soy autoempleada, diseñadora. ¿Tiene más preguntas que hacerme? No, ya no. Ah. ¿Y no te interesa saber sobre tu hija? No tengo ninguna hija. Cuando me siento mal, triste, no puedo decirle nada. No puedo quejarme. Y no porque no lo entienda. Es que no me escucha. No le interesa. No le interesa nada relacionado conmigo. Oh, qué bueno que te veo. Tengo nueva información. ¿Por qué me miras así? Tuviste razón una vez, quizás ahora también. ¿Acabas de elogiarme? Por cierto, los elogios de Bonaré valen mucho. Sí, solo Ladini no es consciente de ello. ¿Estás molesto o qué? No me di cuenta que venías. Bueno, nunca me doy cuenta. Al menos tú y yo tenemos algo en común. El conductor de la ambulancia recordó que por la mañana vio a la niña en el estacionamiento. Se la llevó una niña mayor. Se fueron en un auto de lujo con chofer. Vamos con el pediatra. Hoy hemos dado de alta a un solo paciente del hospital. Larissa Melewski, de 10 años. ¿Quién vino por ella? Su chofer. Tiene una familia muy interesante. Los padres viven en Miami y la niña es atendida por empleados. Sin embargo, no se sabe quién manda ahí. ¿Niña de una familia rica que fue atendida en un hospital público? La trajeron de emergencia en ambulancia. Anteayer. Parecía apendicitis. La niña ya se encontraba sana y hoy la dieron de alta. ¿Tiene su dirección? Sí, por supuesto. Aquí está. Mire. Come. Dije que comas. Si no, no jugaremos. Eso es. Bien hecho. Bien. Vamos otra vez. Vamos, aquí. Come. Oye, ¿por qué te comportas así? Está delicioso. Tal vez un pastel. ¿Quieres un pastel? ¿Por qué no? Está delicioso. Deberías llamar a los padres de la niña. Deben estar preocupados. ¿Qué te pasa, Slava? ¿Crees que no lo hago bien? Se lo diré a mamá y papá y te despedirán. Oye, no seas traviesa. ¿Qué pasa? ¿Quieres un poco de agua? Respira, cálmate. Oye. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Puedes oírme? Despierta. ¿Quién es? Abran, soy policía. ¿Qué tienes? No puedo. Los propietarios no me lo permiten. Abra, tienen una niña secuestrada. ¿Dónde está? Vengan rápido. No puede respirar. Ella estaba comiendo y después pensé que estaba jugando. Despeja la mesa. Ella... ¿Ella va a estar bien? Equipo de reanimación. Traigan ventilador. Una niña de cuatro años. Directa dirección. Sí. Nicolski Lane, casa 23B, séptimo piso, apartamento 646. La niña está muy mal. ¿Qué tiene? Necesito un cuchillo muy afilado. ¿Para qué? Si no, morirá. Dame vendas, alcohol o vodka. Si tienes una jeringa, también. ¿Tienes un bolígrafo? Está en el piso. No. 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 No, no. No... ¿Estás seguro? ¿Qué? No lo haré, yo puedo. Ven acá, corta, corta. ¿Dónde ahí? Un centímetro de profundidad en la marca. Hazlo, hazlo. No tengas miedo. Maldita sea. ¿Dónde cortó? ¿Aquí? Sí. Dios me bendiga. Ya. Maldita sea. Dame la jeringa. Ábrela. ¿Qué le estás haciendo? Respira. Mira, mira. Empieza a respirar. Se está moviendo. Quiero que respires por la boca. Por la boca, por la boca. Así. Por la boca. Respira. Respira por la boca. Respira por la boca. Eso es. Eso es. Muy bien. Muy bien. Respira por la boca. Así. Respira. Lo hicimos. Eso es. Muy bien, linda. Increíble. ¿Por qué? ¿Por qué la trajiste aquí? Firme aquí, por favor. Bien. Slavik, ve al auto y espérame allá. Con permiso. Adelante. Que tengas un buen día. Y ya no asustes más a tu niñera. Muy bien. Que tengas un buen día. Adiós. Sí. Adiós. Shhh. Espera, espera. Vamos, corre. ¿Te imaginas? Mi esposa y yo nos íbamos a ir de vacaciones. Ajá. Pero el jefe llamó y me dio una arrepimenda por faltar al trabajo. Eso es muy común. Me había avisado con dos semanas de anticipación solamente. Sí, sí, sí. Entiendo. Bueno, Vlad, está bien. Tengo que irme. Los vemos. Sí, hasta luego. Deprisa. Estaba muy triste ahí. Es muy repugnante ese hospital. Quería animarla, pero sinceramente la regresaría más tarde. Entiendo. ¡Curra! ¡La ambulancia! Bueno, hasta luego. Aún tengo que trabajar. ¿Cómo me dijiste que se llama? Coneotomía. Ahora puedes decirle a todo el mundo que realizaste una coneotomía. Básicamente fuiste un héroe. Por la fuerza. No hay de otra forma. ¿Has visto algún hombre que haya decidido convertirse en un héroe? Bueno, yo, por ejemplo. Cuando era niño, veía muchas películas de detectives. Y decidí que sería un héroe. Me convertiría en policía y atraparía bandidos. ¿Y después? Nada. Traficantes menores y proxenetas. En la vejez, incluso, no recordaré nada. Excepto esta niña, claro. Algún día de estos, tomemos una cerveza. Lo haremos algún día. Adiós. Ah, eran tus trucos, ¿no? ¿Cuáles trucos? No te hagas el simpático, ¿sí? Se acabó tu cita con tu amante casado, ¿verdad? Compraste comida, querías hacer una cena romántica y luego... Zaz. Mira qué linda. Vente al infierno. No, no, no. Leon, ya estoy aquí. Baja, por favor. Toma tus llaves. ¿Qué pasó? Nada. Espera, ¿qué ha pasado? Sí, ya fue liberado. ¿Cómo que fue liberado? Sí, fue liberado. ¿Ahora estás contento y orgulloso? No, espera, ¿de qué debo estar orgulloso? De que me hayas obligado a confesar. Siempre consigues lo que quieres, ¿verdad? Pero no te importa que ahora me den una golpiza. Tranquilo, ¿cómo sucedió? No sé eso, por no a alguien y fue liberado. Todos están confabulados, ¿entiendes? Sus policías lo liberaron. Escucha, eso es imposible. No lo es. Entiende, entiende que no se quedarán así callados nada más. Cisha preguntará por quién lo delató y será informado y tal vez me mate. No, tranquilo, ya cálmate, ya cálmate. No pasa nada. ¿Cuál es el problema? Cisha no es una especie de droga. No, no tienes idea de cómo funciona esto. No lo hará. Todo es solo humo y espejos. ¡Tú solo eres humo y espejos! Sube a tu auto y lárgate de aquí y no vuelvas nunca. Si te vuelvo a ver aquí, me... Me cortaré las venas, ¿comprendes? Mamá está definitivamente mejor sin ti. ¡Cállate! ¡Lárgate, te odio! ¿Sabes que el imbécil fue liberado? Sí, lo sé, lo sé. Estaba limpio. ¿Limpio? ¿Qué quieres decir con eso? Lo que significa. No tenía drogas encima. No hay nada de qué acusarlo. Ajá. ¿Cuánto dinero se llevaron tus hombres por esa versión? No digas tonterías. No quiero que me molestes. Estoy muy enojado. Dile al chico que nos avise cuando aparezcan. Estaré al pendiente. ¿Quieres un trago? No. Margaret. Sí. ¿Dónde estabas? Aquí estoy. Mi diosa de la cocina. ¿Cenarás con nosotros? No, no. Ahora no. ¿Quieres más? Sí, un poco. Hasta ahí. Bien, aquí tienes. Papá, ¿podrías despedir a la doctora Cudriacet? A la doctora Nina. Ajá. ¿Qué te hizo ahora? Su departamento es un desastre. Tiene una mala atención. Es todo un problema, sí. ¿Y eso es todo? ¿No es suficiente? Mira, hijo, ya sabes. Déjame decidir a quién despido y a quién mantengo, ¿de acuerdo? Así que mi opinión no te... no te importa en absoluto. Bueno, cuando demuestres que tu opinión es digna de ser escuchada, entonces importará. Mientras tanto, olvídalo. Papá, es una mala doctora. ¿Solo contratemos a alguien más? Ah, ya entendí. Le coqueteaste, pero te rechazo. ¿Es así? ¿Es así? Hijo, tengo algo que decirte. Vengarse de una mujer por esto es inapropiado. Un hombre no debe hacer eso. Margaret, las papas están geniales. Suicidio hereditario. Hoy estamos hablando con la psiquiatra Olga Pokrovsky. Y vamos a hablar de un problema al que la sociedad no debería dar la espalda y poner atención. El suicidio. Doctora Pokrovsky, buenos días. Hola. Sí, a veces una persona llega a una situación límite cuando el sentido de la vida, su valor para ella ya no existe. Como dijo el profesor Gorfunkel, las ganas de vivir de una persona desaparecen cuando deja de sentir un vínculo entre el pasado y el futuro. He perdido las ganas de vivir como una persona que deja de sentir un vínculo entre el pasado y el futuro. Hoy estamos hablando con la doctora Olga Pokrovsky y estamos hablando de... Como dijo el profesor Gorfunkel, las ganas de vivir de una persona desaparecen cuando deja de sentir un vínculo entre el pasado y el futuro. Hola. Olga, siento haber llamado tan tarde. Por favor, no vayas a colgar. Sé que soy un bruto, sí, pero necesito de tu ayuda. Bien, habla. Lana, espera. Estoy retrasada. Espera, dime la verdad. No tengo un amante, ya te lo dije. ¿Un amante en el hospital? ¿Cómo se te ocurre? Yo no vengo a eso. Ya vi los mensajes de texto. No debiste tomar mi teléfono. ¿Sí? Soy tu marido, tengo derecho a saber. Maridito, ve a trabajar y gana dinero. Acabo de recibir una buena oferta. No grites, llevo años escuchando eso. Entonces, ¿es él? Vi la forma en que lo miraste. Ya cálmate, te lo ruego. ¡Eres patético y estás paranoico! Lanceta Doctora. ¿Es algo urgente? Sí. Pasa. Cinco minutos. Dime, te escucho. Olga, pensé que no querrías hablar conmigo. Pues estoy hablando contigo. Anoche me encontré en internet con una entrevista tuya. ¿Sobre qué? Suicidio. Tú... Fue muy interesante escucharte. Para ser sincera, no me gusta mucho ese tema. Ah, pero realmente me gustó y yo... Pensé que tal vez podrías hablar de... ¿Hablar sobre qué? Para ser honesto, necesito tu consejo. Ah, entonces viniste por una consulta. Sí, por así decirlo. Doctor Ladinin, ¿alguna vez has pensado que las personas no son cosas? No son libros que se puedan guardar. Y luego tomarlos en cualquier momento. Sí, me han dicho eso muchas veces, lo sé, fui un patán. No, fuiste más que eso. Realmente necesito tu ayuda. Bueno, como especialista, por supuesto que te puedo ayudar. Pide una cita en la recepción y esperas como los demás. Disculpa, tengo citas. Mis pacientes se esperan. Capítulo 10. ¿Y por qué no estás preparando al paciente? ¿Por qué le dice a los pacientes que mi parte está incluida en el costo de la cirugía? Doctor Vinogradov está tomando todo para usted. ¿Estás seguro? Pregunté a algunos pacientes sobre su gratificación. Y la suma no es poca cosa. Además, usted les dijo que mi parte estaba incluida. ¿Algún inconveniente? Dígame, ¿dónde está mi parte? Yo hago los acuerdos. Hago las cirugías. Comparto el dinero con los jefes. Pero tú no haces absolutamente nada. ¿Por qué tendría que darte algo? Doctor Vinogradov, ¿empezamos la cirugía? Sí. Gracias. Muy bien. Hola. No le des mucha importancia a eso. Todos estamos cansados de él. Está detrás de mi trabajo. Recursos Humanos dice que tienen que despedir a una persona. Hace lo posible para que me echen. No te preocupes. Trabajarás en otro lado. No es tan fácil conseguir trabajo. Me robó el artículo. Hicimos estadísticas juntos y él lo robó y lo publicó con su nombre. Olvídalo. Estarás sin trabajo un tiempo, pero después encontrarás un lugar. ¿Tu esposa trabaja ahora? Esa es la cuestión, ¿no? Perdón, ¿cómo puedo encontrar a esta persona? ¿Para qué lo busca? Lo busco por un motivo personal. Será mejor que primero se dirija con el Dr. Ladinin. Segundo piso. Médico adjunto. Departamento repugnante. Extorsión abierta. Maleducados. Insinuaciones de soborno. Loshkin-Vinogradov. Vinogradov-Loshkin. No es un departamento de trauma, sino un grupo de crimen organizado. ¿Cuándo se publicaron las quejas, doctor? Son recientes. No lo entiendo. Soy el único que revisa la página web del hospital. ¿Qué hace mi adjunto en su puesto de médico legal? Me gustaría saberlo. Por lo que sabemos, el Dr. Ladinin se ocupó de la emergencia ayer. Hizo frente a su tarea perfectamente. Salvó a la niña. Bien hecho. Démosle una medalla. Ahora que se ocupe de las quejas inmediatamente. Dr. Fedulov. Sí. ¿Puedo hacerle una pregunta? Por favor. He escuchado que van a hacer un recorte de personal. ¿Eso es verdad? Sí. Estamos planeando un recorte de personal. En el departamento de trauma, debido al presupuesto, habrá que despedir a una persona. Dr. Ladinin, en el futuro, requiero que me proporcione un plan de trabajo para cada mes. ¿Necesita que trabaje o que haga esta tontería? El jefe médico requiere que me proporcione un plan. ¿Eso es una tontería? Sigo pensando que lo es. Doctor Ladinin, vaya ahora y haga lo que le acabo de pedir. Hágalo. Se pueden ir. Doctora Sedalcoba, quédese un minuto. Doctora, espere, por favor. Doctora Sedalcoba, esto ya ha cruzado todos los límites. Por favor, se lo ruego. Encuentre una forma de frenar a ese Ladinin. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Y qué? ¿Va a defenderlo de nuevo? Sea lo que sea, hace frente a todos sus deberes. Doctora Sedalcoba, si le dije que me traiga el plan, significa que debe traerme el plan. Pero hay que tener en cuenta los detalles de su trabajo. Todos los días tiene una fuerza mayor. Aquí no hay nada de fuerza mayor. Y no voy a escuchar estos chismes. ¿Podrías comportarte con más delicadeza? Estoy clasificando las quejas. Parece que los Kin y Vino Gradov las escribieron el uno contra el otro. ¿Estás seguro? Escucha esto. Verónica Bazanova, 80 años. Piensa en esto. ¿Te parece que sabe usar internet? ¿Crees que los Kin y Vino Gradov se enteraron del recorte de empleos y se quejaron? La ética corporativa en todo su esplendor. Pero lo comprobaré. Y es un plan de tu trabajo. No hagas enojar a Fedulov. Tal vez debería bailar también para él. Ilia. No estudié para ser diputado. No sé escribir papeles. Actuó según las circunstancias. Ahora hablaré con estas víctimas de los recortes de empleo. ¿Quién rasca por ahí? ¿Quién se está rascando? ¿Dónde? Doctora Zedalcoba. Se alucina que alguien se está rascando. Debe hablar con la doctora Pakrowski. Ilia, no sé qué hacer con todos ustedes. Casi nos descubren por tu culpa. Hola, ¿es usted el doctor Ladinin? ¿Médico adjunto? Sí. Me dijeron que puede ayudarme con mi problema. ¿Qué le pasa? Mi esposa, Lana Sokolov, está aquí haciendo una pasantía en el departamento de trauma. Un médico de aquí la obligó a trabajar. El traumatólogo Vinogradova. ¿Qué tiene que ver un experto clínico? La retiene. ¿Experto clínico? Quiero decir el doctor. ¿Yolador? Pues casi. Vaya la policía. No, ella no quiere hablar de eso. Tiene miedo. Su trabajo depende de ese doctor. ¿Y cómo quiere que lo ayude? No sé qué hacer. Por favor, ayúdeme. Por favor. Despídalo. Para resumir, su esposa se acuesta con un traumatólogo y sugiere que lo despida. ¿Está loco? Es que no sé qué hacer. Trátelo con él. ¿Cómo? Por el amor de Dios. Dele un puñetazo en la cara. No sea patético. Después de Vinogradov, tendrá una docena de hombres durante todo su matrimonio, como sea. ¿Cómo estás? Hola. 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 He echado mucho de menos. Tranquilo. ¿Lo hiciste? ¿Hablaste con ella? Aún no era la ocasión adecuada. No es tan fácil como crees. Ayer tuvimos invitados y luego no me sentí bien. Definitivamente hablaré con ella, te lo prometo. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué siempre esperas a tener una oportunidad? ¿Que no me amas? Sí. ¿Por qué no solo te acercas a tu esposa y le dices que amas a otra persona? Es muy simple. Yo hoy le diré a mi esposo que ya se terminó. Me voy a divorciar. Lana, Lana. Tú no te apresures. Todavía no estoy preparado. ¿Que no estás listo? ¿En serio? ¿Pero yo ya te dije que voy a dejarlo todo? ¿Para quién? ¿Para quién? Para nadie. Solamente me iré. Pero tú puedes quedarte con tu esposa hasta el final de tu vida. Lana, por favor, espera. Lana. Ya te dije que hablaré con ella. ¿Qué más necesitas? ¿Yo? No necesito nada en absoluto. ¿Por qué eres tan tímido? Déjame ver. ¿Para qué? No te preocupes. ¿Osteocondrosis? Ajá. Devuélvelo. ¿No puedo ver la página web del hospital? Puedes. Pero no escribas más quejas sobre Vinogradov. No escribí nada. Todo el mundo se queja de él. Hizo un escándalo en la sala de operaciones. El asistente me lo dijo. Básicamente, deja esta calumnia. Dígale a su colega que eso no lo salvará. Del recorte de trabajo. Son adultos, pero se comportan como niños. Camina, pequeña rata. ¿Qué pasa? ¿A dónde me llevas? Tenemos que hablar contigo. ¡No! 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 ¡Alguien te veo! ¡Suficientes! ¡Dije que basta! ¡Soplón, hola! ¿Cómo estás? Me alegro de que hayas venido, a pagar tu deuda. ¿Cuál deuda? ¿Cuál deuda? Pues la del escondite. ¿Y por lo otro, cómo se llama? Pues daño moral. Daño moral. No te cobraré mucho, soplón. Solo 30 mil. ¿Cuánto? ¿Dónde sacaré esa cantidad? Ese no es mi problema. Asalta, hurta, estafa, róbalo, mata por él. ¿Creíste que puedes robarme y me olvidaría de eso? No. No, otros matan por eso, pero Shisha es amable. ¿No? Sí. ¿No? No te mataré por ahora. Te daré tres días, rata. ¿Comprendes? ¿No comprendió? ¿No comprendió? ¿No lo hizo? Sí. ¿No lo hiciste? No me gusta la violencia. ¿Comprendido, soplón? Comprendido. Comprendió. Vámonos. Sí. Sí. ¿Dónde está Vino Gradov? Ya se fue. Tenía una conferencia. Regresa mañana. Entonces, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó durante la operación? ¿La cirugía? Ajá. Nada en realidad. No entiendo por qué comienzan una conversación con mentiras. ¿Cómo que mentiras? No sé qué quieras saber. Hubo un escándalo. Quiero saber qué pasó. Ah, eso. La quicardia. Presión arterial de 40. Respiración cardiopulmonar. La presión es normal. Deténganse. Retira al paciente de la mesa. ¿Debo empujar el dinero por tu garganta? No piensas en el dinero. Piensa en el paciente. A diferencia de ti, yo sí pienso en ellos. Sí, claro. Casi matas a un paciente. No me culpes a mí por tus errores. No. Estaban gritando tanto que todo el hospital los oía. Pero ¿por qué no me lo dijiste? Oh. ¿Cuánto llevas aquí? Oí que tú y Vinogradov también están en desacuerdo. Ese es mi problema. Vamos a unir fuerzas, ¿te parece? ¿En qué sentido? Bueno. Podemos escribir una queja colectiva. Así no causaremos problemas. Nuestro equipo es muy pequeño. ¿Puedes darle un golpe en la cabeza? Antonina, buenas tardes. Por favor, dile a León que atienda el teléfono. León, aquí. Habla con tu padre. León. No quiero hablar con él. ¿Cómo que no quieres? Vamos rápido. León. ¿Qué pasó? Solo quería preguntarte. ¿Alguien te molestó? ¿Viste esos criminales? ¿León? No. Si aparecen, llámame enseguida. ¿Entendido? ¿Qué dijo tu papá? Nada. Hola, bienvenido. Adelante. ¿En qué puedo servirlo? ¿Cómo va el turno? Como dice el dicho, al que madruga Dios lo ayuda. Sí, bueno. Dame dos miligramos de cardiomina. Doctor, primero tomaré su presión. Un médico con doctorado le pide dos miligramos de cardiomina. Su esposa no debe estar contenta de que tenga turnos en la noche. Ya está acostumbrada. Si quiere, puedo darle vacaciones gratis en un resort. Para dos, podría descansar y divertirse. ¿Qué? Solo pídalo. ¿Divertirme con mi esposa? Claro. Uno no se divierte mucho con la esposa. Bueno, vaya con un amigo. Con su mejor amigo, Ladinin. A Ladinin solo le importa el hospital. Le preocupa. Espero que no se queme. Debería ayudarlo de alguna forma antes de que sea tarde. Solo mírelo. Acaba todo a su paso. Parece un inquisidor medieval. Inquisidor. No debería ser así. No debería trabajar en un hospital como si fuera un zoológico. Solo hay que curar a la gente. Sí, claro. Es obvio. Será obvio para usted cuando se convierta en mi adjunto de este lugar. Bueno. ¿Necesita ayuda? No, muchas gracias. Pero piensa en lo que le dije. Llévese uno. Muy bien. Bueno, lo pensaré. Tiene un gran poder de convencimiento. Un gran manipulador. Eso sí. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué te pasa? Todavía no puedes calmarte. Ilia, te dije honestamente todo lo que sabía. ¿Crees que Anastasia tenía un diario? Ilia pregunta algo más sencillo. Por lo general, la gente no habla de eso. Incluso a los amigos. ¿Pero podría? Bueno. Supongo que sí. No la escuchabas. Pero necesitaba compartir sus pensamientos y preocupaciones con alguien. Cuando llego a casa, hablo con mi esposo. Ella no podía. Ilia, yo... te lo suplico, por favor. No desentierres el pasado. Déjalo. Si no conociste a tu mujer, no lo hagas ahora. Incluso si encuentras algo, no lo leas. No lo asimilarás de la manera correcta. Empeorarás las cosas, ¿comprendes? Dime algo, Kate. ¿Cómo es vivir con un marido sumiso? Mucho mejor que contigo. ¿Anton? ¿Eres tú? Oye, ¿qué te pasa? Oye. ¿Qué? Hola. ¿Hospital? Un hombre fue asesinado. Todo estará bien. Ya verás. Tal vez fue un accidente después de todo. Eso parece. Se golpeó en la parte posterior de la cabeza. Incluso se jactaba de que vivía en un barrio tranquilo. Los alborotadores no eligen barrios. Además de alborotadores, se ha hecho de muchos enemigos. ¿Ella quién es? Una pasante de trauma. ¿Qué haces aquí, cariño? Vuelve a tu lugar de trabajo. ¿Qué haces aquí, cariño? Está bien. Adiós. Te ensuciaste como un cerdo. Eres una tortuga. Vaya. Cosas prohibidas. Por favor, no le cuentes a Fedulov lo de Zoe. ¿Sobre quién? Zoe, la tortuga. Señor Luskin. No sé si te haré feliz o si te molestará, pero está vivo. Muy bien. ¿Quién? Su colega, Vinogradov. Ahora está en cuidados intensivos con una lesión cerebral traumática. ¿Y por qué me miras así? ¿Yo qué tengo que ver? Tal vez algunos vándalos lo golpearon o nuestro anestesiólogo. ¿Así que no sientes pena por un hombre con el cráneo roto? Culpas a otra persona. No, pero no me culpes a mí inmediatamente. ¿Qué? Alguien trató de matar a Vinogradov. Bueno, amigos, ¿van a confesar? ¿Quién quería matar a su colega con un objeto pesado y contundente en la cabeza? ¿Fueron los dos? No fuimos nosotros. Quiero decir, no fui yo. Ni yo tampoco. Luskin, vete. ¿Por qué? Sal de la oficina. Debería ir a casa y dormir un poco. ¿Quiere que note su teléfono? Yo la llamaré. ¿Qué fueron esas miraditas? Siéntate y cuéntame. Bueno, él me sugirió que golpeáramos juntos a Vinogradov. ¿Cuándo te dijo eso? Por la noche y lo mandé al infierno. Bien hecho. Y después de las ocho yo ya estaba en casa. Puedes llamar a mi madre y preguntarle. La llamaré y le preguntaré qué pasó en el quirófano. Bueno, discutimos. Quiero decir, ¿pasa algo? Luskin tenía un motivo. ¿De qué tipo? Le dijo a todo el mundo que había realizado una investigación con Vinogradov. Pero de hecho, Vinogradov publicó el artículo solo a su nombre. Comprendo. Yo no lo golpeé en la cabeza. No quiero ir a la cárcel. Y eso, sáquenlo. Entendido. Luskin, ¿dónde estás? Entra. Hola, señorita. Buenos días. Oh, mira quién viene. Hola. Hola. ¿Todo bien en tu vida? Sí. ¿Y qué hay de nuevo? Ya veo. ¿Dónde está Vinogradov? Anton Vinogradov no anda por aquí. Está en terapia intensiva. Entonces, ¿no podré hablar con él ahora o en algún momento? No. Mi jefe inmediato me pidió mi testimonio, ya que las pistas aún están frescas. ¿Y qué? ¿Qué es lo que tiene? Decía un cranoencefálica abierta. Los pronósticos son positivos hasta el momento, pero nada está claro. ¿Es un vegetal? Fruta. Oye, vamos a comer algo. Buenos días. Buenos días, doctora Cedra Cova. Aquí tiene los planos para el trabajo del experto en clínicas. ¿Me trajo el plan de su médico experto? Veo que nunca cambia de caballo a mitad de camino y nunca entrega a su gente, ¿verdad? ¿Qué dices? Bueno, puedo adivinar que este plan lo hizo usted misma. ¿Acaso no entiende qué clase de víbora está amamantando en su seno, doctora Cedra Cova? No, por favor, por favor, espere, espere, no se vaya. Doctora, lo siento. Por favor, se lo ruego. Venga aquí. Aquí, por favor, siéntese. Tengo que hacerle una pregunta. Aquí, mire. ¿Qué le parece? No soy muy buena en eso. Creo que es precioso. Sí, es precioso. Es para mi esposa, para Margaret. Una cosa más. Por favor, revise esto. Deme su opinión como mujer. ¿Poemas? Sí. Se lo escribí a ella. ¿Cómo podemos ser felices? No se necesita mucho. Tú y yo estamos en el mismo camino. Hemos criado a un hijo guapo e inteligente. Eres un genio, Feduló. Me está adulando. ¿Pero por qué lo haría? Es alta poesía. Edad de plata. ¿Cree que le gustará? ¿Cómo no le va a gustar? Aquí tienes, especialmente esto. Tus rodillas, tanto deseo. Y el brillo de tu sudor es como un oro para mí. Te miro y admiro. Mujer del renacimiento, eso eres para mí. Bueno, ¿qué pasa, doctora? ¿Por qué? ¿Por qué se ríe? Dígame la verdad. Perdóname, por favor. No sabía que tuvieras una vida tan romántica con tu familia. Feduló. Oye, la Zeta. Entonces, lo que tenemos es un chico pervertido y también un anestesiólogo sospechoso que aparentemente estaba en constante conflicto con Vino Gradov. ¿Por quién apuestas? El marido engañado no tuvo las agallas. El anestesiólogo dijo que estaba en casa en el momento del ataque. Así que apuestas por Luskin. Por cierto, aquí está Luskin. ¡Ey, Luskin! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¿Qué te pasa? Nadie me había atacado con agua. Lo siento, no era mi intención. Es un investigador de la policía para el caso Vino Gradov. Mucho gusto. Igualmente. Luskin, tus iniciales. J. Jr. ¿Qué? Yuri Jr. ¿Yu qué? Yuri. Aquí tienes una cita con la policía. Ven a visitarnos un día de estos. Grabaremos tu testimonio. Anda, almuerza. Muchas gracias. Qué cara puso. Podría ponerse la placa de asesino. El mayordomo lo hizo. Bueno, voy a buscar otro sándwich. Hola, buenos días. ¿Puedo sentarme, amigo? Muchas gracias. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Te diviertes con los nuevos amigos, pero ya no te acuerdas de los viejos amigos. Por cierto, te traje tu sándwich favorito. Por los viejos tiempos, ¿eh? Eso me recuerda a un viejo y sabio dicho. Quien ha encontrado a un amigo ha encontrado un tesoro. Por eso, debes cuidarme. Pero, ¿quién es usted, señor? Pero qué gracioso. Doctor Pavlov. Sí. El doctor Fedulov lo necesita. Dijo que tenían una cita programada. Polina, en un momento, Moise. Oh, también tienes nuevos amigos. Nunca olvides esto. Si no puedes con el enemigo, únete a él. ¿Se puede pasar? Ah, adelante. Pase. Pase. ¿Ya sabe dónde irán Ladín y usted en sus vacaciones? Yo no estoy listo a un doctor Fedulov. Ah, no está listo. ¿No está listo para ayudar a un amigo? ¿Está listo para una inspección no programada? Entonces, ¿quiere despedirlo? ¿Y por qué lo despediría si puedo enviarlo de vacaciones? Encontré razones para enviarlo. Él comenzó a equivocarse y necesita tiempo. ¿Quiere información? Pues, bueno, sí, de alguna forma. Pues, siento decirle que no sé nada. ¿No saben que se equivocó? ¿Qué tipo? Pensé que eran amigos. Como dijo ese filósofo griego, yo solo sé que no sé nada. Lo lamento mucho, doctor. Retírese. Sí. Amiguitos. ¿Quieres? ¿Acabas de almorzar? Bueno, no fue suficiente. Es mía. ¿Sudas a menudo? ¿Y tú? Excitable, quisquilloso, tirotoxicosis seguramente. Tiro... ¿Qué dijiste? Enfermedad de la tiroides. Cuando se produce una cantidad excesiva de hormonas. ¿Y qué? ¿Me curarás? No, pero puedo recomendarte un buen endocrinólogo. ¿Entonces no vas a tratarme? Seguramente odies tu trabajo, ¿no? Si necesitas cortar algo, estaré encantado de ayudarte. En general, cuando trabajaba, me gustaba mucho mi trabajo. También creo que amo y odio mi trabajo. Bueno, tengo un tipo de ruptura personal. A eso se le llama doble personalidad. Sí, esa cosa. Bien, aquí. Quédate aquí, de cara a la entrada. Aquí mismo. ¿Vas a interrogar a la señora? ¿Amante? Ja, je sais la femme. Hola. Todas las cosas buenas y malas vienen de las mujeres. Por cierto, no te vas a casar, ¿verdad? No. Espera. Las mujeres están de vacaciones como todos los días. Espera un poco, pero ninguna puede durar tanto tiempo. Como resultado, las vacaciones se convierten en vida cotidiana. Bueno, ¿sí? No hay otra manera. Tan alto como yo. ¿Sabes qué? Necesitas un amante para tonificarte. ¿Sabes qué? No te guíes por mi físico. ¿Ya terminamos? Por hoy, sí. Mañana iremos por las amantes. A mí me parece que no tenía ningún motivo. Bueno, un motivo es algo relativo. Ahora tengo un motivo para irme. Después de un largo día que necesito un soldado, que lo abracen y lo calienten. Solo que sin mí. no estás invitado. Siéntate, siéntate. Sina, perdiste peso. Pareces un lindo gorrión. Lo que usted diga, doctor Fedulov, lo que usted diga. Mis alas están creciendo. Tengo ojos de águila. Solo confía en mí. El resto son malvados y envidiosos. Recaba todas las conclusiones de los asuntos que Ladini firmó desde el momento de su nombramiento. Lo haré. Envía a alguien que las lleve a mi oficina. Las quiero en mi escritorio para mañana. Lo haré, doctor Fedulov. Muchas gracias, Sina. Eres mi mejor empleada. ¿Qué estás haciendo afuera de mi casa? Te estoy esperando. No terminamos nuestra última plática. ¿Encontraste un lugar y una hora muy convenientes? ¿De qué hablábamos? Bueno, creo que no tuvimos tiempo de hablar de forma normal. ¿Por qué? Finalmente me explicaste todo. ¿Ninguna relación fuera del trabajo te interesa? No es así. No sé cómo explicarlo. No esperes más de mí de lo que puedo dar. ¿Espero algo de ti? Claro que sí. Todavía no me he dado cuenta de muchas cosas, pero tú crees que soy un bruto, un corazón de piedra. Puede que yo mismo esté sufriendo por eso. ¿Es posible? No. 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 Amén. Amén. Antón. Antón, querido. Antón, por favor, vive. No te voy a exigir nada, solo vive. Mi querido Antón. Antón. Antón, 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 ¿estás bien? Resiste. Lushkin, Lushkin, Lushkin. ¿Qué dices? Hola. Hola. ¿Tu medio cuerpo se despertó? ¿Ansioso por testificar? Por supuesto. ¿Quieres escuchar? Los chicos de la fiscalía arrestaron a un cirujano. Cortó el riñón equivocado. Solía pensar que todo esto eran historias de terror. Ahora resulta que es real. De hecho, es peor. Por eso te quiero. Por tu gran optimismo. ¿Está todo bien con tu hijo? ¿Ya apareció Shisha? Él está bien. Aquí vamos. Ñam, Ñam. Ñam, Ñam. Come. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo es posible? ¿Tú pensaste que...? ¿Tú pensaste que iba a morir? ¿Quién? Eso no va a pasar. ¡Eres un asesino! Yo no le hice nada a Anton. Anton recuperó la conciencia. Ahora está bien. Y dijo que fuiste tú, Lushkin. Irás a prisión. ¿De qué estás hablando? Un segundo. Eres un asesino, Lushkin. No grites aquí. A las tortugas no les gusta que les griten. Las tortugas te importan más que los humanos. Eres un bastardo. ¿Te haces el tonto? Shisha, cálmate. ¿Quién te atacó? ¿Eh? ¿Quién te atacó? Suéltalo. ¿Qué estás haciendo? ¡Ayuda! ¡Alguien ayúdame! ¿Qué te pasa? ¡Suéltalo, Lushkin! ¡Cálmate! ¿Pensaste que tendrías un plazo corto en la cárcel? ¡Un plazo! ¡Sólo quería hablar! ¿Hablar? Pues hablarás en el departamento de policía. ¡Me duele el brazo! ¡Me duele! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Me duele! ¡Muévete! ¡Ah! ¿Por qué te quedas ahí parada? ¡Ayúdale! ¡Anton! ¡Anton! Qué bastardo, ¿eh? Que arroje barro a su propio hospital. Para que todos puedan leer sus viles quejas, ¿verdad? ¿Qué estaba pensando? ¿Y el hecho de que casi matara a Vinogradov le molesta menos? ¿Por qué modificas todo? Es que no puedo comprender por qué corrió a estrangularlo. ¿Qué es lo que esperaba? De los dos debimos despedir a uno. Lushkin hizo su propia elección. Oye esto. Uy, la osteocondrosis es insoportable. Ayúdame a bajar la foto. Ilia. Ilia. Escucha, Lushkin no pudo haber golpeado a Vinogradov. Oye, piensa. Escucha lo que dices. No, hablo en serio. Tiene osteocondrosis en el hombro derecho y es pequeño de estatura. Él de hecho ni siquiera puede levantar la mano muy alto. Entonces nos quedan un par de sospechosos. Habla con el anestesiólogo mientras yo voy a hablar con el marido engañado. Y por la noche bebemos. Nos aceptan objeciones. Nos vemos. Ilia, tenemos que hablar, salgamos. No hay tiempo, hablemos aquí. El doctor Fedulov quiere que te vayas de aquí. Quiere despedirte y me preguntó cómo. ¿Te preguntó a ti? ¿Tienes un ascenso por delante? No, yo solo quiero salir de esto, pero ¿qué puedo hacer? El doctor dijo que me enviará un inspector. Así que tenemos que hacer algo, querido amigo. Bueno, ¿y lo hiciste? Pues le dije que buscara en el archivo los resultados de tus inspecciones. Tal vez encuentre algunos errores. No puede haberlos. Ya lo sé, ese es mi plan. Sé perfectamente que todo está bien, así que deja que lo compruebe. Como dice el dicho, lobo alimentado o oveja salvo. ¿Ovejas como tú? Ilia, ¿hay algo más que pueda hacer? Nada. ¿Estás seguro? No te preocupes, todo está bien. ¿En serio? Es verdad. ¿Vio a la necesista, Matvey? Está durmiendo en la tercera sala, no despierte al chico. Trabajó dos noches seguidas, hoy estaba de turno y le llamaron para una operación de urgencia. ¿Estuvo anoche en el hospital? ¿A qué hora? No recuerdo exactamente, como las 10 u 11 de la noche. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué me mentiste? ¿Sobre qué? Mentiste en todo. ¿Por qué dijiste que estabas en casa anoche? Ah, ya se lo dije. Estaba en casa, pero luego me mandaron a operar. ¿Por qué mentiste? Habría sospechado que yo ataqué a Vinogradov, que lo ataqué mientras regresaba al hospital. ¿Cómo pruebas que no fuiste tú? No sé cómo probarlo, pero eso es tu problema, hazlo tú. ¿Por qué eres tan necio? Porque ya estoy harto de todos estos médicos y de sus investigaciones tontas. Duerme si puedes. Ten cuidado con la cama, vale un millón y medio. ¡Vamos! 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 Hola, soy Bonarev. Equipo especial en la siguiente dirección. Calle Engels 15, apartamento 62. Sí. Estoy aquí. Nadine, ¿dijiste que el tipo no lo haría? Ya verás lo que pasó. Doctora Sedalcoba, ¿puedo? Sí, un segundo. Lleve todo esto al mostrador de registro. Y esto a Fedulov para que firme. Muy bien. ¿Está claro? Vine a hablar sobre Luskin. ¿Qué dices, Luskin? Tal vez no deberíamos despedirlo, es el único sostén de su familia. Creo ya aprendió la lección. Así que estás preocupado por Luskin y no por ti. Pues ve, lo pensaré. ¿Por qué la gente resuelve sus problemas suicidándose? Probablemente no lo piensan. El suicidio es un grito de ayuda que ya nadie escuchará. Me pregunto si hay forma de saber que una persona es capaz de hacerlo. No siempre. Incluso después de un suicidio es difícil entender qué forzó a la persona. Entonces se realiza una autopsia psicológica. ¿Autopsia psicológica? Sí, exactamente. Nuestra ciencia es precisa. Estudiamos una combinación de factores suicidas y antisuicidas. ¿Y cómo se estudian? Diarios, los mensajes, conversaciones con familiares, visitas a las redes sociales. Mira, ¿qué puedes decir sobre esto? No preguntes nada todavía. No preguntaré. ¿Eres realmente un policía? Sí. Y tal vez tienes un arma de verdad. No, estaba bromeando. Soy profesor de baile. Entonces deberíamos ir a bailar. Solo que mi amigo está sentado ahí. Es profesor de canto. Pero está algo aburrido. Pues deja que se aburra. Hay que ir a bailar. Enseguida vuelvo. ¿Qué tal? ¿Te vas a quedar aquí? Es mi culpa. Le dije que lidiara con ese monstruo como si fuera un hombre. Bueno, fue lo correcto. ¿Por qué fue a quejarse contigo, eh? ¿Cuál es la diferencia? De todos modos, no te importa. Los cadáveres son mi trabajo. ¿Nos vamos a divertir aquí o qué? La dejé que se fuera. No me di cuenta y ahora está muerta. Ladinin, recuerda una cosa. No es tu culpa para nada. Cada persona es responsable de sus actos. Sí. Dame un segundo. Lárgate. Sí, te escucho. Este texto es una recopilación de lo más banal. ¿Entendido? Son piezas mezcladas de diferentes textos científicos y literarios. ¿O sea que fue escrito por más de una persona? Una persona lo juntó todo. Pero este no es el diario de una mujer que decidió morir. Eso es seguro. Estoy segura de eso. No pasa nada. Tranquilo, mi amor. No pasa nada. Tranquilo, mi amor. No pasa nada. Tranquilo, mi amor. Los libros dicen eso. Los libros dicen que deje de llorar al niño, ¿entiende? Y no debes fumar en el auto. ¡Vadí! 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 Amor, ¿estás bien? ¡Vadí! 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 Bien, doctor Ladinin, mire aquí. Por favor, sin formalidades. No quiero sentirme como un paciente. Está bien. Normalmente una persona tiene un problema que le parece irreparable. Sí. Pero aquí hay todo un conjunto de problemas, motivos, pero son todos contradictorios. ¿Por ejemplo? Aquí, por ejemplo, justo aquí, la soledad. Tu esposa, naturalmente, era muy unida a León, ¿sí? Tanto mentalmente como en la vida cotidiana. ¿Verdad? Bueno, sí. Así que es poco probable que se sintiera muy sola. Además, justo aquí escribe sobre su marido. ¿Qué fue lo que escribió? Ya lo leíste. Ella te amaba, pero tú no. Eso lo escribiría una chica joven, pero no una mujer que estuvo casada por 15 años. ¿Ves? Aquí tenemos incluso una cita del profesor Gorfunkel. Lo mencionó en la entrevista. La responsabilidad de la persona que ha dejado de sentir el vínculo entre el pasado y el futuro. Sí. Esta es una frase filosófica. Difícilmente puede ser un motivo. Y no tiene nada que ver con su marido o su hijo. ¿Lo explicas bien? ¿Sí? Bueno, yo se lo explicaría mejor a un desconocido. Pero contigo es como caminar sobre hielo. No tiene sentido. Supongamos que ella no quería suicidarse. Entonces, ¿por qué fue que escribió estos textos? Esa es la cuestión. Capítulo 11. Solo sé una cosa. Una persona que realmente quiere morir escribiría de otra manera. Todo esto son palabras. Me dijiste que la psiquiatría era una ciencia precisa. No me dijiste nada preciso. ¿Accidente de auto? Sí. Entre un motociclista hay un automóvil. Lesión cráneo encefálica del motociclista. Y el conductor tiene una fractura de columna. El primero al quirófano. El segundo a la tercera sala. Los testigos dijeron que el motociclista conducía en sentido contrario. No es nuestro trabajo lidiar con testigos. Sí, sí. He trabajado aquí durante años, pero todavía no puedo acostumbrarme a esto. ¿Doctor me llamó? Sí, lo hice. Aunque realmente no quería hacerlo. Resulta que el hijo de Suarev fue traído en ambulancia. ¿Quién es Sadev? El presidente de la asamblea legislativa de la región. Debería saberlo. Fue un accidente de auto con motocicleta. Suarev está en Toronto. Está de camino al aeropuerto para volar de regreso a Moscú. No voy a esperar a que venga hasta mañana. Y yo tampoco lo espero. Doctor Ladlin, ¿puede ser más humano por una vez? Me informaron que el sujeto tiene una lesión cráneo encefálica, pero no es grave. Pero Sarev puso a todos en alerta. Por eso necesitamos un consenso para estar seguros. ¿Quién es el médico del paciente? Markin. Vaya con él y consúltelo. ¿Por qué demonios debería consultar a un neurocirujano? Porque es lo que le está exigiendo su médico jefe. No necesito meter la pata con Sarev. Pero Markin no estará contento. ¿Quién se alegra de verlo a usted en el hospital? Es verdad. Aunque debo reconocer que es un médico inteligente. Vaya y asegúrese de que todo se haga correctamente. ¿Qué tal, Vadim? Buenos días. ¿Cómo se siente? Dígame. ¿Mi familia está bien? Primero vamos en orden. Tiene una fractura por compresión en la columna. Por fortuna, la médula no está lastimada, lo que significa que... Mi esposa y mi hijo están bien. Por desgracia, no pudimos salvarlo. Sus lesiones eran muy graves. ¿Ellos murieron? Sí, lo lamento mucho. No pudieron hacer nada. Mire, Vadim, entiendo su terrible dolor, pero ahora debe tranquilizarse y concentrarse en su recuperación. Era tan pequeño mi Anton. Mi Anton era... Vadim, se va a recuperar con fisioterapia y también con relajación. No lo haga. Ahora no quiero nada. Aléjese. Sí, claro. ¿Resultados de la ecoencefalografía? Ajá. Maravillosos. ¿Lo hiciste tú mismo? ¿Basado en qué? Tengo la especialidad, doctor. Por cierto, ¿qué está haciendo aquí, doctor Ladinin? Estoy aquí por petición personal del médico en jefe. Ajá. Nos ha detectado el desplazamiento de la señal del eco. No hay hematoma interno. Vaya. Acaba de descubrir el hilo negro, doctor. Recomiendo realizar un TAC. Y yo voy a ignorar sus recomendaciones. ¿De verdad? ¿Sabes que un eco no da una imagen completa? Ya lo sé. No quiero molestarlos, pero todo está bien. Pues no nos molestes y vuelve a dormir. Pero qué profesional, doctor. ¿Puede decirme qué es lo que pasa y qué me va a hacer? Quiero revisar algo. Tengo una duda. Mi colega y yo estamos discutiendo la necesidad de realizar un estudio adicional, pero en mi opinión no es necesario. Va a estar muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Nos conocemos? No. Es que me miras como si estuvieras viendo al héroe de tus sueños. No fue así. Bueno, gracias, doctor. Hola. Hola, doctor. ¿Qué es esto? Lo acaban de reparar y ya está rayado. Bueno, las camillas van y vienen. Camillas, siéntese. No puedo facilitarles la información. ¿Cómo fue recibido Zarepa? Doctor Fedorov, no se preocupe. Todo se hizo bien. El doctor Markin realizó una ecografía. Su papá no tendrá ninguna que... Creo que no. ¿Me están mintiendo? Doctor Pavlov. Cierre la puerta. Dígame, jefe, ¿por qué otra vez? Sabía que no encontraría nada en el archivo sobre Ladini. Bueno, admítalo, lo sabía. ¿Por qué cree que yo lo haría? ¿Cree que lo ayuda? Será en vano. Si le pido a Ladini que encuentre sus metidas de pata, lo haría. ¿Y por qué yo? ¿Por qué las mías? La que sea sería suficiente para despedirlo. Bien, no suspire. Nadie va a despedirlo, pero antes de ser... Subdirector de este departamento, sería astronauta. Es una pena. Asegúrese de que no vuelva a ocurrir. Está bien. Dejaré de hacer lo que estaba haciendo para asegurarme de eso. ¿Por qué siempre te entrometes donde nadie te llama? En realidad me lo pidieron. Pues te quedarás con las ganas, porque no voy a seguir tus estúpidos consejos. Soy neurocirujano y yo decido qué hacer. ¿Por qué te asustas? Adelante. Solo si el paciente empeora, te encargarás tú mismo. Pero cuánto aplomo hay en ti. Es porque ya no eres médico, ¿verdad? Lo fuiste hace algún tiempo, pero ya no lo eres. Doctor, qué bueno que está aquí. Quédese un momento. Bueno, colegas, ¿han tomado una decisión conjunta sobre Tsarev? No puede haber una decisión conjunta sobre Tsarev. Como médico tratante, creo que la tomografía no es necesaria. ¿Y usted qué dice? Creo que tenemos que realizar pruebas adicionales. Pero toda esa discreción del médico que lo trata. Pues como dijo Marquín, yo no soy médico. ¡Doctor Ladinin! ¿Qué fue todo eso? Doctor Fedulov, ¿por qué envió a Ladinin? ¿Por qué tengo que explicarlo? Se comportan como niños. No está claro. El consenso médico era para que Tsarev supiera que su hijo estaría bien atendido. Ahora le informarán que los médicos no se han puesto de acuerdo, porque Ladinin se involucró en el consenso médico. ¿Es lo que quería? Ah, bien hecho, qué bien. Entienda que Tsarev es uno de nuestros principales benefactores. Que el equipamiento cuesta millones, que el piso del linoleo es muy caro. Pues gracias, colegas, lo lograron. Les pagaré. ¿No te enseñaron a saludar? Hola. ¿Qué más? Les devolveré todo. ¿Qué cosa? Te hice una pregunta. Les daré el dinero. ¿Para cuándo? Pues, esta semana. Más te vale. Ya no habrá más avisos de aquí en adelante, niñito. ¿Entendiste? León. ¿Sí? ¿Quién era ese muchacho? ¿Quién? El joven que estaba hablando contigo hace un momento. Ah, no sé, solo un joven que me preguntó por una dirección. Eso es todo. Vamos, abuela. Ay, podría volverme loca por tu culpa. ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Cómo te fue? Bien. Elia. Pensé en tus preguntas. Ah, quizás algunas personas que conocían de cerca a tu mujer podrían responderlas. Bueno, no sé, algunos, bueno, amigos comunes o colegas. No necesito amigos comunes o colegas, las cosas se pondrían aún más confusas. Y de por sí ya lo son. ¿Sí? Hola. Hace tiempo que no vienes. León está muy raro. Deberías venir y hablar con él. Luego lo haré, Antonia. Pasaré después, ahora estoy muy ocupado. ¿Qué tal está León? De maravilla. Dijo que, si volvía a verlo, se cortaría las venas. Gracias, cariño. Escucha, querido. Otro día que regresa a casa. Y se va directamente a su habitación. Le hablo para que cene y no quiere. Oleg, algo malo le está pasando. ¿Por qué te preocupas? Es rico y está aburrido. Si mi opinión significa algo para ti, deberías hablar con él. Está bien, hablaré con él. ¿Sobre qué? Solamente búscalo y pregúntale. Si algo le pasa, dejarás todo tu trabajo y debes ayudarlo. Margaret, ¿puedo leer mi libro en paz y con tranquilidad? Te lo voy a repetir. Harás tu trabajo a un lado y lo vas a ayudar. Vaya, vaya. Eres como una tigresa, ¿eh? Por supuesto que lo ayudaré. No te preocupes. Lo voy a ayudar. Todo estará bien. Buenas noches. Interrumpo. Doctor Ladinin, tengo que hacer un informe para la dirección. Tendré que quedarme toda la noche. Los jefes cansan a sus empleados sin piedad, ¿verdad? Sí, lo sé. ¿Puedo ver cuál era su lugar? Sí, por supuesto. Por aquí. Esta era su oficina. La compartía con dos colegas. Trabajaban en un proyecto. Ella era la directora y se suponía que irían a Ámsterdam. A una conferencia tenía gran éxito. ¿Recuerdas que te mostré las fotos en el disco? Sí, claro. Bueno, en esa caja, junto con sus cosas, también había un pendrive. ¿Sí? Con entradas de su diario, del cual se deduce que se suicidó. ¿En serio? Sí. También había un paquete de digoxina. Fue lo que utilizó para hacerlo. Quien. ¿Qué es el chino? No. 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 Pero algo no tiene sentido en ese diario. Como si ella no lo hubiera escrito. ¿Qué quieres decir con eso? Ella solo ensambló los textos de otras personas. Quizá hay algo que no entendiste bien, algo tal vez sobre el trabajo, por ejemplo. Doctor Ladini, destruye ese diario, de lo contrario nunca encontrarás la paz. No, no, quiero averiguarlo. Y lo voy a averiguar. Dijiste que ella tuvo éxito. Si ella lo tuvo, ¿por qué suicidarse? Ya sabes. Podría haber razones personales. Yo solo la conocí laboralmente. Entonces, no la conocí en absoluto. Y bueno, dijiste que tenías que escribir un informe. No, no hay problema. El informe lo puedo hacer más tarde. No, ya me voy. Doctor Ladini, por favor, no te molestes por eso. Adiós, hasta luego. Adiós, hasta luego. Señora, ¿a dónde va? Soy Zaref, voy con mi hijo. No está permitido entrar, oiga. Llamaré a seguridad. Cuelgue el teléfono. ¿Qué hiciste? Tu padre tiene que dejar todo para venir a verte. Deja de dormir, Pavel. 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 Pavel, hijo. ¿Qué te pasa? ¡Ey! ¡Alguien! ¿Por qué está frío? Hijo, ¿por qué está frío? ¡Hagan algo rápido! ¡Deprisa, resucitadores! ¡Resucitadores, corre! ¡Lanceta! Hola. ¿Qué te pasa? ¿Estás borracho o qué? Sí, bebé. ¿Y con quién? Fue con el jefe de Anastasia. ¿Por qué? Bueno, ya sabes, tenía preguntas. Supongo que quedaron algunas, ¿no? Bien, vamos a resolverlo. De todas formas, no puedes salir con esa cara. Mejor vamos a dar un paseo. Sí. Tomemos un café. ¡Hueles fuerte! Llamaré a la policía. No lo hagas. Lo resolveré yo mismo. Y nada de iniciativa de tu parte. Sé que haces esas cosas. ¿Qué hacemos? Su hijo conducía por el carril contrario a una velocidad desobitada. Provocó el accidente de auto y, en consecuencia, murieron dos personas. Una mujer y un niño. Yo voy a averiguar eso. Entienda, tampoco somos dioses. Hicimos lo posible. Estaba estable. Y cuando fui al hospital, todos me aseguraron que no había daños graves. Bueno, estable es un concepto muy amplio. Lo mataron. Fue asesinado. ¿Comprenden eso? No saquemos conclusiones precipitadas. Sí. Dije que estaría allí a las dos. Se llevará a cabo una autopsia forense que mostrará la causa de la muerte. ¿Podría ser negligencia médica? Si fue negligencia, los responsables serán castigados. Se lo prometo. ¿Castigados? No sean ridículos. Soy consciente de cómo se protegen entre ustedes. Yo mismo lo averiguaré. Lo investigaré a él y a cada uno de ustedes. Sí. Prepara los documentos, los firmaré. Bueno, por el momento es todo, doctora Zedalcoba. Pobre Anastasia. Tómate una. ¿Entonces ella se envenenó? Hay algo que no entiendo. ¿Por qué no me lo dijiste de inmediato, sino que fuiste con ese tal Chef Staff? No. Porque el pendrive estaba en su oficina. Pensé que sabría algo. ¿Y qué? ¿Sabe algo? No sabe nada. Dijo que era extraño que Anastasia lo escribiera así. ¿Sabes algo, Ilia? Como amigo, tengo que consolarte ahora y decirte que ella... que ella no pudo suicidarse. Así es que, como tu amigo, no voy a hacerlo. Ajá. ¿Y entonces qué piensas? ¿Que qué pienso? Comprendo que duele. Así que acepte el dolor. Y además, ella te escribió. ¿Por qué exponerla públicamente? ¿Para difamar su nombre o pensar que estaba jugando? No, no lo entiendo. Escúchale. ¿Por qué estás tan desagradable el día de hoy? ¿Ya volviste a ser tú? Es preferible una amarga verdad que una dulce mentira. No. Tú no me juzgas, ya estás muerto, ¿verdad? No. 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 Qué asco. Eso es. Felicidades. 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 Gracias. Gracias. Perfecto. Doctor Ladinin, su mentor. Sí. Hoy estamos de celebración. Arcada ya terminó su residencia, doctor. Felicidades. Muchas gracias. Hoy decidieron tener una pequeña cena en un café no muy lejos de aquí. Me dará mucho gusto que vengas. Por desgracia, no puedo. Pero, doctor Ladinin, todo es gracias a ti. ¿Qué sería yo si no fuera por ti? Un cirujano cardíaco maravilloso, Arcada. Lo digo en verdad, no puedo. Tranquila, Arcada. Te estuve buscando por todas partes. ¿Por qué no contestas el teléfono? No lo escuché. El hijo de Zareb murió esta noche. Así que sí, había un hematoma. ¿Llamaste a la policía? Zareb se opone a que venga la policía. ¿Vamos a jugar el juego de Zareb o averiguar por qué murió su hijo? Averígualo. Por tu cuenta y en silencio. ¿Te imaginas lo que Zareb puede hacer si se entera de que lo desobedecimos? Terminará con el hospital. No olvides que es nuestro principal benefactor. Lo sé. ¿Estuviste bebiendo? Ten cuidado. Bueno, te escucho. Ya se lo dije, ya no sé nada. Sí lo sabes. ¿Quién estaba aquí? ¿A quién dejaste entrar por la noche? ¿Estás loco o qué? Vete de aquí. Son tú y tu mono los que van a salir de aquí ahora. ¿Has perdido la cabeza? Por favor, no interfieras en nuestros asuntos. Soy director adjunto de trabajo clínico. Estoy autorizado para hacerlo. ¡Dije que sueltes a la chica! Bien, suéltala. No deberías haber interferido. Ella sabe algo. Puedo sentirlo. No deberías haber interferido. Ella sabe algo. Oh, ¿quién lo hizo? Te ves guapo. Quizá no había visto eso en ti. Sí, tal vez, pero al final me abofeteaste. ¿Molestó? En mi opinión fue muy romántico. Tal vez puedas ayudarme más tarde, como reconciliación. ¿Arreglando cosas de tu cocina? Tal vez, pero más tarde. Nuestro paciente VIP murió. El doctor Markin me pidió que le hiciera un eco. Hoy supe que el seguro médico del paciente había caducado. ¿Entonces quien necesita ayuda es Markin? No lo comprendes. Yo seré la culpable. No tenía derecho a servicios médicos. ¿Y qué puedo hacer para ayudarte? Piénsalo, eres inteligente. Dices que soy inteligente. Pero realmente no se me ocurre nada. Angle, ese es el amor que me tienes. Una vez en la vida que te pido ayuda. No importa, yo lo haré. ¿Y qué? ¿Lo trataste hasta la muerte? No digas idioteces. No había ningún hematoma cuando llegó. No tenía nada. El eco pudo haberlo omitido. ¿Así que eso crees? Claro, no vas a averiguar la causa de la muerte. Solo me acusarás de negligencia médica, ¿verdad? Todo porque no realicé otro estudio bajo tu supervisión. ¿Puedes imaginar lo que Zaref te hará? Me imagino, sí. Puedo verte informándole todo. ¿Tienes miedo de eso? ¿No sientes pena por el chico? Los hice yo misma, doctor Fedulov. Ali, ya eres la verdad de un ángel. Muchas gracias. Aquí tienes. Que te mejores. Muchas gracias. Uy, bueno, me voy. Muchas gracias. Gracias. Con permiso. Adiós. ¿Por qué está tan triste? ¿Por qué no come nada? ¿Qué le sucede? Deberías hablar con él. Pues bien, aquí estoy. Hablando aún sin tiempo. Pues habla. Ya te dije, estoy muy ocupado. Si tienes alguna pregunta, escúpela, vamos. Te la contesto. No hay preguntas. Todo está bien. ¿Cómo? ¿Una perra no daría la cabeza? Una perra. Padre, no es eso. Y no usas esas palabrotas. No son palabrotas, idiota. Eso no es una pregunta en absoluto. Si la necesitas, consíguela. ¿Tú tenías éxito con las mujeres? No hay mujer que al final no ceda. Tienes que ser persistente y no sufrir en silencio. Me llevaré las setas. No hay duda, fue una conspiración. Yo era un serio problema para muchos opositores políticos. ¿Y qué tiene que ver tu hijo? Bueno, decidieron llegar a mí a través de mi hijo. Esto me sacó de balance. Es decir, ¿tus adversarios montaron el accidente de auto en el que murió mucha gente inocente para despistarte? Había un niño pequeño en el auto. He visto los videos. Su hijo estaba conduciendo una carretera vacía en el lado equivocado. Fue demasiado trágico este accidente. El accidente de auto podría haber sido un accidente. Pero lo aprovecharon, vinieron y acabaron con él. ¿O sospechas que fue obra de algún médico? Sí. Voy para allá. Te hice una pregunta. ¿De cuál de los médicos sospechas una negligencia médica? ¿Siguieron todos los procedimientos en consecuencia o qué? Tanto los procedimientos como las pruebas, todo se hizo según el protocolo. Entonces fue una conspiración. Había una enfermera. Y ella lo vio todo. No pudo evitar verlo. Tal vez estaba confabulada con ellos. Por favor, escuche. ¿De qué conspiración está hablando? A menudo discutía con él. Supongo que es como un... entre hijos y padres. Su temperamento no era fácil. Es como si me hubieran cortado las manos. Y ahora ya no puedo hacer nada. Pavel, ¿por qué me hiciste esto? Ahora no sé cómo viviré sin él. Sí, voy para allá. Cierra la puerta. ¡Fuera de aquí! ¿Llegaste a una conclusión sobre Tzalef? Ajá. La muerte fue resultado de una hemorragia epidural debido a una ruptura de la arteria media de la vaina causada por una fractura en la base del cráneo. Un momento. ¿Alguien lo golpeó en la nuca? Exacto. Por el golpe, la arteria envainada se rompió y pasó más o menos a las dos de la mañana. Pensé que después de todo era un hematoma. El eco no lo mostró y Markin no hizo un tomograma. No, Markin no tiene nada que ver. Esta vez nuestro gran y terrible Ladinin se equivocó. Así que su papá no se equivocó. Mira, yo lo entiendo. Markin, por supuesto, no es el hombre más agradable. Pero si él no tiene nada que ver, pues no tiene nada que ver. Sí, nada que ver. Muchas gracias, doctor. Ese hombre me estaba estrangulando. Cuéntame, ¿qué pasó anoche? Ya les informé que no sé nada. Dime de dónde lo conocías. No, no nos conocíamos. ¿Debería llamarle para preguntarle? Una vez dormimos juntos después de una fiesta. Hicimos el amor. Pero no me reconoció. Con permiso. Debo atender a mis pacientes. Se ve bien, ahora es mi turno. Excelente, mi vecino tiene una. Bien, ¿la van a comprar o qué? Excelente. Bien, me la llevo. Por cinco grandes, ¿verdad? ¿Cinco? Cuesta mucho más. Entonces, véndela por más, que es lo que te detiene. Chicos, vámonos. Hola, ¿qué tal? Hola. ¡Imbécil! Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, León. Hola. ¿Te envió mi padre? Escucha, parezco una persona a la que se puede obligar a ir a algún sitio. Pues no lo sé, solo sé que trabajan en el mismo hospital. Eso es verdad, pero ni siquiera somos amigos cercanos. Solo me pareció que ambos necesitaban ayuda. No necesito ayuda. Mira, no te preocupes. No me convertiré en la paloma de la paz entre ustedes dos. Pero... Aquí tienes mi número de teléfono. Si tienes algo urgente, llama en cualquier momento. ¿Qué puede urgirme? Cualquier cosa. Una persona siempre necesita a alguien con quien consultar o hablar. No revelo los secretos de los demás. Debo irme, tengo una clase. Yo... Ve a tu clase. Doctor Ladinín, hola. Buenas tardes. Usted no me recuerda, pero no olvidaré que me salvó la vida. Usted me operó hace dos años y me salvó, doctor. ¿Y qué estás haciendo aquí? Ah, una vértebra rota. Estaba jugando con mi hijo. Qué lástima que ya no opere usted. No estoy en ningún tipo de cosas ahora. Soy subdirector de trabajo clínico y pericial. Ah, nueva carrera. Lo felicito. Muchas gracias. La persona con la que tuvo un accidente murió. Me enteré. Y no lo lamento. ¿Tiene hijos? Tengo uno. También tenía... uno. Pero ese motociclista... lo mató. Y a mi mujer. Yo fui grosero... con ella en ese momento. Yo estaba conduciendo. Y Antón estaba llorando. Ella me decía cosas. Le grité... y me enojé. Le dije cosas... desagradables. Y no me disculpé con ella. ¿Lo entiende? No sé qué hacer. Doctor Fedulov. Son los resultados de Zarev. La muerte fue de noche por una herida contundente en la cabeza. ¿Cómo? Esto empeora las cosas. ¿Pero por qué el maldito Ladinin me acusó de negligencia? ¿Qué importa? Los crímenes se cometieron en el hospital. ¿Te das cuenta? ¿Pero por qué debo olvidarme de Ladinin? Yo hice todo bien. Cálmese, por favor. Además, me reclamó... Lo del tomograma. En cómo manejarlo. Mi reputación no te importa. Me asustó. Me mentiste. La verdad es diferente. ¡Levántate y dime! ¿Ustedes qué están mirando? ¡Vayan a hacer su trabajo! ¡Contesta! ¡Dímelo! Mi madre... trabajaba para los de Zarev. Como empleada doméstica hace siete años. Esas personas perdieron dinero. Miles de dólares. ¿Acusaron a tu madre? Él la acusó... de eso. Su hijo. Aunque él mismo lo tomó y mi madre lo vio. Despidieron a mi madre. Dijeron que devolviera el dinero o la demandarían. ¿Y qué hizo tu mamá? Mi mamá... mi mamá murió... de un infarto. A los cuarenta y seis murió. ¿Lo entiende? Ella murió por culpa de él. ¿Por qué está roto el cristal? No lo había visto. o no lo había visto. no lo había visto. No. 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 Yo no hice nada. Cálmate, sé que no hiciste nada. Sé que tú fuiste quien mató a Zared. Lo golpeaste en la nuca con un extintor, así que hubo una ruptura de la arteria. Una persona muere en cuestión de minutos. Doctor, ¿cómo podría hacer eso? ¿Conoce mi diagnóstico? Lo sé, pero el odio es una fuerza terrible. Tomaste la silla de ruedas del vecino, sabiendo que había tomado fuertes pastillas para dormir. Pero tú te negaste a tomarlas. ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¿Qué pasa? ¡Es un gran rato! 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 Si lo demuestra, iré a la cárcel. No me importa dónde sufrir, aquí o en la cárcel. ¿Y sabe qué? Lo volvería a hacer una vez más. Sí. ¿Limpiaste tus huellas con la toalla? Sí. Tenías que deshacerte de él. Debí hacerlo. ¿Y bien? ¿Vas a entregarme? ¿Por qué no? Porque no sé qué es lo que haría yo en tu lugar. Y de todas formas, ahora, no puedo juzgar a la gente. ¿Para qué? No creo que sea necesario. Les diré que traigan una toalla limpia. Muchas gracias. Pues, al menos cinco de los grandes. No sé, tal vez puedas pedírselo a tus padres. Te lo daré después. En verdad lo necesito, Sam. Sé que... Sé que... Sí, comprendo. Sí, está bien. Hasta pronto. ¿Necesitas algo? Sí, llévate eso. Oh, creo que es mi día de suerte. Quería saber sobre el informe de Tzarev. ¿Qué hay con ese informe? ¿Puedo verlo de nuevo? Lo dejé abajo. ¿Qué te interesa ver? ¿Había prisa por sacar la conclusión sobre la lesión? Nadie tenía prisa. ¿De verdad? Sí, de verdad. Por cierto, probablemente deberían discutir entre ustedes. No ir de aquí para allá y ya. ¿Nosotros? Tú y los otros participantes de la carrera. No me había dado cuenta de que sus intereses coincidían. Escucha, yo... Ya. Ladinin, ve a trabajar, ¿sí? Sí. Patología y anatomía. ¿Sí? Hola. Dicen que el hijo de Tzarev fue asesinado en tu hospital. ¿Por qué no me llamaste? Nadie lo mató. Iba a 200 kilómetros en el carril contrario. Lesiones incompatibles con la vida. Ya veo. Dios te bendiga. Toma. ¿Quién es él? Es Sabeli. Sabeli. Ven. ¿Cómo estás? ¿Ya pensaste en otras cosas? Lo he hecho. ¿Y entonces? ¿Vienes a compadecerte de mí? Sabes que mi mujer fue la que escribió este diario. ¿Pensaste que mi conciencia me atormentaría y decidiste consolarme? Muy bien. Muéstrale este documento a cualquier otro médico. Te dirá lo mismo. No quiero escuchar nada. El tema está cerrado. Solo tienes miedo de descubrir algo inesperado. No tengo miedo a nada. Simplemente no quiero indagar más. mi mujer se suicidó porque yo era un bruto. Eso es todo. Punto. Pero ella no se suicidó. ¿No? No. No. ¿No has visto mi cartera? Estaba aquí en mi bolso. No. Quizás se te cayó en alguna parte. Creo que ya registré todo. Bueno, no lo sé. Tal vez alguien te la robó. Había una foto de tu mamá y cinco mil. Bueno, bien. Tú estudia. No te distraeré más. Ay. ¡Ah! ¡Ah! ¿No iría a la cárcel después de la fiesta? Al menos dame tiempo de comer algo, ¿no? Siempre me ha gustado tu humor, pero en realidad vine a decirte que no tienes la culpa de la muerte de Zaref. Ya lo sabía. Disfruta tu fiesta. Muchas gracias por decírmelo. ¿Sí? Doctor Ladini, soy Shepstow. ¿Ya te recuperaste de lo de ayer? Sí, todo bien. Bueno, para que todo esté perfectamente bien, te recomiendo que destruyas ese diario. Será mejor así, créemelo. Oye, necesito relajarme. ¿Tienes un poco de tu famoso coñac? Perdona, pero Ladini se lo bebió ayer todo. ¿Qué quería? Hablaba tonterías, ya sabes. ¿Y qué tonterías? Pues, solamente tonterías. Es un hombre solitario que no tiene con quién hablar. De su mujer. ¿No quieres decirme? ¿Cómo te dije? ¿Tonterías? De acuerdo. Es tu responsabilidad. Mucho cuidado. No nos vayas. Hay que exponer por esas tonterías. Fecha de creación del archivo. 18 de mayo de 2017. De acuerdo. Si, si. No. Si, si. No. Si, si. ¡Lancita! Pasa. Vaya, qué desorden tienes. ¿Y bien? Tener platos rotos en casa dicen que es mal presagio. ¿Y qué? ¿Por qué me llamaste? Encontré un pendrive entre las cosas de Anastasia. Había un diario personal en el que mencionaba que quería suicidarse. Ahora, mira esto. ¿Qué es? Es la fecha en la que se creó el archivo. Fue creado después de su muerte. Todo lo que está escrito es falso. Ella no lo escribió. ¿Estás diciendo que alguien está tratando de convencerte de que ella se suicidó? ¿Un suicidio en forma de ataque al corazón? Si te excedes con la digoxina, entonces sí. Por cierto, también estaba en sus cosas. Ajá. ¿Qué piensas? Ya no sé qué pensar. Quiero preguntarte como profesional, ¿podría ser un asesinato o ya me estoy volviendo loco? Es claro que te está volviendo loco. Bueno, ¿cuál podría ser el motivo? Capítulo 12. Capítulo 12. Trabajaba en el Instituto de Farmacología. Probaba drogas. Podría perjudicar los intereses de alguien. Ajá. ¿Quién te dio sus cosas? Su jefe. Sestop o algo así. ¿Hablaste con él? Sí. Sobre su diario, cuando uno sabía lo de la fecha. Por cierto, me dijo que lo borrara. Debemos pensarlo bien. ¿Tienes algo de comer? ¿Fuiste el endocrinólogo? Sí, fui. ¿Y qué te dijo? Nada. Es una buena mujer, dijo que estoy bien. ¿Pero en esencia? Sí, en esencia. Ella dijo que yo era un encanto. Viviré, si no muero de un balazo. Bien. Toma asiento. Necesito más detalles. Ey. ¿Acaso no me escuchas? Ey. Greve, levántate. Es hora de que vayas a trabajar. Vamos. Por supuesto, una nunca va a escuchar algo lindo de tu parte. Algo así como, mi amor, te traje... café a la cama. Rosas. Me... Me... Me escuchas, Gleb. ¿Por qué solo vienes conmigo... cuando tienes... problemas que no puedes resolver en tu vida, eh? Sí, claro. Luego hablamos. Sí, me lo dirás después. Por supuesto. Que te vaya bien. Nos vemos. Es la computadora de tu mujer. ¿Me permites? Bien. No hay mucho. Tal vez tenga una unidad extraíble, donde tenga documentos, archivos, cualquier cosa. Bueno... ¿Se fue sin dejar nada? Sí, se ha ido y no queda nada de ella. Ya no tengo nada. Eso es imposible. ¿Y tu hijo? Las cosas no van bien. Imagina por un momento que él también murió. ¿Eres tonto o algo así? ¿Ves? Lo tienes todo. Comencemos con esta. Mira. Solo hay un archivo. Es algo. Ah, una lista. ¿Sabes de qué es? Ni idea. Se supone que se dedicaba a pruebas de drogas. Pueden ser algunos pacientes, quizá. Es un comienzo. Muy bien. Tu caso será manejado por Bonareff. ¿Puedes comprobarlo? Es justo lo que haré. La revisaré. Disculpenme, señor. Su inyección. No duele. Es como una picadora de mosquitos. No lo haré. Y dígame, ¿qué quiere decir con que no lo hará? Dije que no lo voy a hacer. Pero, ¿esto fue lo que el doctor le recetó? ¿No fue algo que se me ocurriera a mí y ella? Inyéctatelo tú primero y después decidiré hacerlo. Ya, jaque mate. Bueno, dedíquese a jugar ajedrez y deje al hospital. Ja, ja. Con mucho gusto lo haría. ¿Dónde está nuestro grandioso doctor Fedulov? Me temo que el doctor Fedulov aún no llega. Cuando venga me ocuparé de él. ¿Se va a ocupar de él? Sí. Voy a tratar esto con él. Va a tratar esto con él, sí. Le saldré con la mía. Claro que sí, se saldrá con la suya. No lo molestaré. Que tenga un buen día. Hasta luego. Es asombroso. Sí, exacto, no lo sé. ¿Por qué están todos parados aquí? Es día de pago hoy, ¿eh? Buenos días, doctor. Ilia. Si vas ahí, tendrás una muerte lenta y dolorosa. Había tanto olor que el hospital tuvo que ser evacuado. Toda la noche estuvieron exterminando a los ratones. No vayas a entrar. Te lo advertí, no digas que no. Sabeli. 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 ¿Dónde estás, amiguito? ¿Eh? ¿Dónde estás? Sí, sí, sí. No. La geografía es buena. Las pruebas están normales. Puede ser dada de alta. Ahora hablaré con el médico de guardia y es todo. Sí. Muy bien. Aquí está él. Doctor Fedulov, necesito hablar contigo. Déselos a la enfermera. Pero es sobre el alta de la paciente. Deme el alta a mí también. Yo todavía quiero vivir. ¿Me permiten cambiarme de ropa? Véalo con el jefe de piso, por allá. Señor Davidov se va del hospital. Claudia, por favor, ocúpate de tus problemas. Lo hago siempre. Llegaron los reporteros y debo limpiar este hospital. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Están aquí los reporteros para entrevistar a Fedulov? Muy bien, háganse a un lado, por favor. Todos contra la pared. Despejen el camino. Nuestro hospital, podemos decir sin exagerar, se mantiene al día. Ofrecemos a nuestros pacientes los últimos equipos, todos los medicamentos modernos. Doctores, dejen de matar ancianos. Señor, ¿cuál es su nombre? ¿Qué quiere decir? Simón Davidov. Y ellos eran mis amigos. Ermakov, Ziplakov, Peregudov, Sabelnik. Estas personas eran mis amigos. Todos murieron después de tratarse en este hospital. Disculpen, no se siente mal, perdón. ¿Y cómo murieron? No, por favor, vámonos. Experimentaron con ellos. Sí, lo que yo me encargo, sí. Sí, 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 está bien. Si esto sucede regularmente, querían experimentar conmigo también. Tranquilo, tranquilo. Pero me enteré de todo y no quiero morir todavía. Me están escuchando. ¿Qué puede decirnos sobre esta declaración? ¿Qué puedo decir? Es obvio. Es solo una persona enferma. Vamos, le mostraré los otros edificios del hospital. Pues vamos. No, 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 no. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Preguntas? ¿Hay quejas? Hola, doctor. Una pregunta. Ópera de Verdi de cuatro letras. Aida. Tal vez no me recuerde. Yo estaba de guardia cuando lo trajeron. Lo entregué al neurocirujano. ¿Puedo ayudarle con algo? Me gustaría una silla de ruedas. Como la de él. No, es muy pronto para usted. Lo puedo intentar. No resultaría bien. Es muy pronto. Ni siquiera podría subirse. El dolor sería insoportable. Quiero una. Por favor. Muy bien. Doctor, le recuerdo que tiene que realizar las saltas. Estos son los registros médicos que me entregó Nina. ¿Por qué me molestas? Si ella los dejó, también déjalos tú. Vete de aquí, ¿sí? Buenas tardes. Hola. ¿Hubo alguna prueba de medicamentos cardíacos en tu departamento? Pregunté si recetaste medicamentos del Instituto de Investigación Farmacológica. Vete de aquí. Dije que te vayas de aquí. ¡Todo el mundo fuera de aquí! ¡Eso es todo! ¡No estoy! ¡Váyanse de aquí! ¡Fuera! ¡Salgan de aquí! ¡Maldito sea! ¡Y no vuelvan! ¡Márguense! ¿Dónde está Davidoff? ¿El Simón Davidoff? Sí. Ya empacó sus cosas. Seguro ya está en su casa. Lo siento. ¿Estás bien, Claudia? ¿Le trajiste té a Simón? Porque ya se fue a su casa. Y no me avisaron. Tenía prisa. Dijo que quería vivir. Hola, Olga. Dame el historial médico de Simón Davidoff. y me llamó Sina. Uh-huh. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es un fenómeno, diablos. Sí, mañana no vendría a trabajar. Buenos días. Hola. Hola, doctor. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Se ve bien la comida. ¿Qué hacía la Dinin en tu departamento? ¿Por qué te quedas callado? ¿Por qué no me miras? ¿Gleb, qué te pasa? ¿Es la crisis de la mediana edad? Es muy pronto todavía. Para tu edad, tú tienes todo, papá. ¿En qué sentido? ¿Por qué te asustas? Estás loco, bueno para nada. Hasta que ese tipo no se atrape desprevenidos. Solo está interesado en los registros médicos. ¿Pudiste saber en qué registros estaba interesado? Eso sí, si desentierra algo, será malo para todos nosotros. Para todos. ¿Me estás escuchando? Sí, claro. Buen provecho, querido hijo. que le vaya bien, doctor. Hasta luego, doctor. Ven. Aquí tienes. ¿Tienes hambre? Adelante, por favor. Ahí en la mesa. Ajá. Justo ahí. ¿Qué es esto? Eso es lo que realmente tiene que ponerse a hacer. Ahora estoy tratando con la queja de un familiar de un paciente fallecido. Nos ocuparemos sin usted. ¿Por qué está tan preocupado? Usted es un cirujano con experiencia. Y yo llevo 20 años dirigiendo este hospital. Y nadie se interpondrá en mi camino. No, no entendí. Ah, ¿no entiende? Lo entenderá. Lo entenderá. Ya lo entenderá. Bueno, pequeño. Por hoy no comeremos más. Aunque creo tampoco yo tener tiempo para comer. ¡Ay! Lo siento. Ahí me duele. ¿Por aquí? Estoy cansado. Camino sobre un campo minado. No sé cuándo explotará. ¿Y puedes hacer algo? Bueno. Podría, pero no lo despediré. Revisé los casos. Y no tiene una sola falla. El tipo es todo un defensor de la verdad. Y luego está mi hijo. Es otro problema. Pero no el más grave. ¿Cómo hablas de tu hijo? Bueno. Claro que hablo de mi hijo. Está actuando un poco raro. ¿Él sabe algo? ¿Sobre qué? Sobre nosotros. ¿Tú crees? Claro que lo sé, maldita zorra. Me mira raro. Ay, por favor. Así mira a todos. Margaret sospecha algo. Pero guarda silencio. Es astuta. Si me asciendes a médico en jefe, no tendrás problemas con amigos ni socios. Tienes que cuidarte. Te ascenderé, lo haré. Definitivamente lo haré. Pero lleva tiempo. Doctor Ladinin. Soy el hijo de Simón Davidov. Vaya que inesperado. Tome asiento. Su hermana no me dijo nada. Sí, es una mala hermana. Pues tenía un hijo. Pero se olvidó de él desde hace mucho. En general, me gustaría declarar que no tenemos ninguna queja sobre el tratamiento. Y no queremos ningún litigio. ¿Es porque el jefe médico se lo pidió? ¿Por qué me lo pediría el jefe médico? ¿Que no puedo tener mi decisión? Tú puedes. Tu tía opina diferente. Sí, pero yo soy su hijo. ¿Se puede saber la razón? Solo queremos enterrarlo con calma y compartir el apartamento. ¿Y el hecho de que tu padre haya sido asesinado? ¿No quieres saber quién lo hizo? ¿O solo te interesa su apartamento? Eso me parece una estupidez. ¿Quién querría matarlo? Además, ¿en qué me apoyó él? Es tu padre. Ojalá fuera así. Los padres no suelen abandonar a sus hijos cuando tienen un año. Recuerdo cuando estaba en la escuela y me fui con él porque quería mejorar la relación. Le dije algo, pero a él no le importó. Tal vez tenía problemas o simplemente no lo sabía. Sí, lo sabía todo sobre él. ¿Crees que se preocupaba por los demás? Pensaba en sí mismo. Era superficial por dentro. No había calidez ni cuidado. Entiendo, pero murió solo. No me está escuchando, por lo que veo. ¿Y qué? Deberías perdonarlo. Alivia tu conciencia. Pero no quiero. Y yo no soy Dios para perdonarlo. Bueno, yo le agradezco su tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿La puedo ayudar en algo? Necesito el registro de recetas. Ah, el doctor Fedulov se lo llevó a inspección. Por favor, lo necesito. Lo escuché perfectamente la primera vez. Ya le dije. El doctor Fedulov fue quien se lo llevó. Karina, hoy ha muerto un hombre. Era nuestro paciente. Necesito ver el registro de prescripciones. Escuche, doctor. En primer lugar, no tiene por qué hablarme así. Y en segundo, el doctor Fedulov me advirtió que no tiene el derecho de revisar nada en este lugar. Así que, por favor, abandone la sala de tratamiento. Necesito hacer mis rondas. Hasta pronto, doctor. Disculpe, doctor. Sí, ¿qué quiere? Por casualidad, escuché su conversación. Sé de qué paciente está hablando. Estaba insatisfecho con todo. Sentía que se acercaba a su muerte. Incluso se negaba a recibir inyecciones y ella lo persuadió e insistió en inyectarlo. ¿Él no quería e insistió? Sí, así es. Ella insistió. ¿Qué hace aquí parada? Vaya a su cuarto, por favor. Sí, pero no me grite. ¿Qué hace aquí? Buscando el ayer. Fuera de aquí. Voy a esterilizar. Buscando el ayer. ¿Y bien? Creo que estás con mucho trabajo. Davido murió de envenenamiento por estrofantina. La estrofantina contiene glucósidos. La sobredosis de glucósidos a su vez conduce a un desenlace fatal. Incluso si el cardiólogo cometió un error con el medicamento, no significa nada. Fue envenenado sistemáticamente. Los glucósidos brillan bajo la luz ultravioleta. La enfermera le trajo té. Y bajo el ultravioleta, esta manga brillaba. Algunos detergentes pueden brillar. La orina también puede brillar. Si haces un examen, probaré que no es orina. Supongamos que sí. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cómo puedo saber el motivo? Pues deberías. Estás acusando a una mujer y ni siquiera puedes decir por qué mataría a un paciente. ¿Qué? Ilia. Creo que pareces algo extraño. Lo siento, no puedo más. Bueno, tengo que ir al ministerio. Me parece que no terminaste de jugar a los soldados cuando eras niño. Y ahora te estás poniendo al día. ¿Qué relación tenías con Davido? ¿Con quién? Hoy le llevaste té. ¿Ya se te olvidó? Le llevé té a muchas personas. ¡Qué generosa eres! Sí, solo cuesta 20. ¿Qué había en el té? ¿Qué había? Tú mismo lo has dicho, té. ¿Té? Dicen que estás muy loco. Y es verdad, muy loco. Ves criminales a tu alrededor. Averiguaré qué había en el té. ¿Qué puedes averiguar? Atrás. Tengo que limpiar el piso. Adiós. Debes mantener la calma por el bien de tu familia. Los médicos lo recomiendan. Bien, tráigalo, tráigalo, tráigalo. ¡Bien, tráigalo, tráigalo! ¡Bien, tráigalo, vamos! Tráigalo aquí, entra. Eso es. ¡Mételo! ¡Mójalo! ¿Pero por qué? Porque yo lo digo, niñito. Si no, te mojaremos aquí. ¡Vamos! Chicos, por favor, no lo hagas. ¿Llamaste a las chicas? ¡Sí, chicas que vienen! ¡Llamaste! ¡Vamos, hágalo, la gente espera! ¡Sí, mojalo! ¡Basta, no lo hagan nada! ¡Vamos, vamos! ¡Bájalo, mojalo! ¡Vácia! No, por favor, no lo hagan. ¡Eres mi amigo, por favor, no lo hagas! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Dáigase! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Doctor Ladini! Ah, ya está sencilla. Bien hecho. Gracias. Yo quería hablar con usted. Podemos hablar después. Doctor Ladini, no lo hagas por mí. ¿Entonces por quién? Por ti. Oye, dame tres minutos. Bien, date prisa. Sabes, hace tres años trabajé en la compañía Transit Med. Suministrábamos equipos médicos. ¿Y qué? Tal vez recuerdes que se compró un gran lote de equipos para el hospital. Electrocardiógrafos, cardiovisores. ¿Y eso por qué debería interesarme a mí? Porque su médico en jefe está involucrado en una estafa. Como consecuencia, se compraron equipos médicos de alta tecnología a precios demasiado elevados. ¿Ahora te interesa? ¿Por qué haces esto? Pues, tú me ayudaste. He oído que tienes problemas con tu jefe. Estoy en deuda contigo. ¿Y tienes algo que pruebe lo que me dices? Tengo copias de todos los documentos en mi casa. ¿Y ahora qué? ¿Qué sentido tiene hablar de eso? Cuando me den de alta, te los mostraré. Pues, cuando te den de alta, hablaremos. Bien. ¿Quién firmó los papeles en el hospital? ¿Oleg Fedulov? No. Sedal Cova. Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Sedal Cova? ¿Recuerda nuestra última conversación? ¿Sobre mi ascenso? Claro que me acuerdo. ¿Recuerda mi condición por la cual su promoción podía ser posible? Restaurando el orden en el hospital. Sí, claro. Hemos nombrado un nuevo adjunto y... Debo decir... Debo decir que... Esperábamos que encontrara el candidato adecuado. Y no sé qué es lo que ha pasado. El doctor Ladini nace mucho por el hospital. Sí, es cierto. Los medios de comunicación de nuestra ciudad lo cubren ampliamente. Pero todos los días... Hay escándalos, arrestos, muertes repentinas. Pero él realmente limpia toda esta suciedad y desgracia. Sedal Cova. ¿No le da miedo... De que un día con todo su trabajo él la limpie... A usted? ¿Qué es lo que va a hacer? Olga. Hola. Hola. Escucha. Debería haberte lo dicho todo por la mañana, pero se me acumuló todo. Espera, por favor. Tenías razón. ¿Sobre qué cosa? Anoche se me ocurrió mirar la fecha de creación del archivo. El diario fue escrito después de la muerte de Anastasia. Tenías razón, pero me comporté como el neurótico. ¿Cuál es el término que tú usas? Síndrome Asten o neurótico, pero no se trata de ti. ¿Pero qué pasa conmigo sobre mí? Como ahora quiero hablar contigo y ya no hay tiempo. Muchas gracias por no ignorarme. Quizá debería llevarte a casa. No. Tienes prisa. Tomaré un autobús. Espero que no le hayas dicho nada a León sobre el diario. No, León no sabe nada. No, León no sabe nada. No importa, chicos. Como dicen, el dinero no huele. Y si no lo traes mañana, te ahogarás allí. ¿Entendido? Idiota. Está bien, imbécil. ¿Lo hiciste a propósito a mis espaldas? ¿Qué hice a propósito? Solo hablé con ese tipo. ¿Pero por qué lo hiciste si te pedí lo contrario? ¿Por qué me miras así? ¿Ahora qué van a pensar los demás? Sobre todo tu madre, de por sí no me quiere. Quería que fuera mejor. Para ti, supongo. Porque solo piensas en ti mismo. Doctor Ladini, por favor, entre. Siéntese. Estoy limpiando. ¿Quiere un té? No, gracias. Solo será un minuto. Sofía, ¿por qué no me dijiste que tu hermano tenía un hijo? Bueno, lo tenía, sí. Pero no hablaron en años. Su hijo no existía. Ni siquiera fue ver a Simón al hospital. Dijiste que tu hermano conoció a este en el hospital. ¿Este es quién? Pensé que no me estaba escuchando. Te escuchaba, solo que no había tiempo. Entonces, ¿quién es este? Era Claudia, la hermana de su ex esposa. Simón perdió toda su paciencia con ella. ¿También era paciente de cardiología? No, trabajaba ahí como enfermera. Simón dejó a su esposa hace 40 años. Son el tipo de personas que no pueden olvidar. ¡Gracias! Oye. ¿Qué quieres? ¿Tienes un encendedor? No fumo y no te lo aconsejo. ¡Ilia! 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 ¡Ilia, ¿qué está pasando? ¡Ilia! 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 ¿Estás herido? ¿Qué debo hacer, Ilia? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Necesitas algo para cerrar la herida? Esto. Ábrela, ábrela. No te preocupes, estarás bien. ¿Así? Sí, ¿sabes? En general, una persona muere siete minutos después de las heridas en el abdomen. Era por favor. ¿Qué debo hacer? Llama a una ambulancia. Un segundo. Hola. 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 Hola, ambulancia. Herida con arma blanca. ¿Qué pasó? ¿Tú le hiciste eso? Te estoy preguntando. ¿Qué pasó? ¡No lo sé! Está bien, primer quirófano. Rápido, detén la puerta. Puertas, abran las puertas. Me asustaste. Has arruinado todos los planes para nuestro Arthur. Estaría deseoso de abrir mi cadáver. Ay, claro que sí. Ay, lo siento. Perdón. ¿Y por qué estabas ahí? Te lo diré más tarde. Pavlov dijo que no deberías hablar mucho. Sí, pero ¿tú puedes? Puedo. De hecho, al principio pensó que yo te había apuñalado. Pavlov siempre se ha distinguido por su inteligencia e ingenio. Bien hecho. Hiciste todo bien. ¿Sí? Pero tenía mucho miedo. Hola, doctor. ¿Cómo sigues? Dios mío. Veo que ya estás mejor. No debes forzar. Hola. Escribí un gran artículo sobre ti. El bandido que te atacó lo detuvieron en tu patio. Estaba cubierto de sangre. No tienes que gritar. Ya sé que trabajas para un periódico, pero esto es un hospital. Lo identifique. Fue directo a la policía y les dijo que fue la enfermera quien lo había contratado para matarte. Ella envenenó a David, por eso lo titulé. Testigo sobreviviente. Bueno, me voy. Los pacientes esperan. ¿Sí? Tranquilo. ¿Y la mujer también confesó? Fue muy complicado hacerla hablar hasta que amenazaron con meter a su sobrino a la casa. Aún así, no en bueno el hombre pidió que se cerrara el caso. Entonces, ¿por qué la mujer se vengaba de Davidoff? ¿Vengarse de Davidoff? Ella necesitaba un lugar donde vivir. Los tres vivían juntos en un pequeño apartamento. Y fue entonces cuando Davidoff fue transferido allá. Ella añadió medicina a su té para que se envenenara. ¿Pero qué te parece el nombre Testigo Sobreviviente? Hermoso, hermoso. Escucha, ¿puedo pedirte algo? ¿Puedes traerme una taza de té? Sin azúcar. ¿Con limón? Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. León, ¿por qué no te levantas? Vas a llegar tarde a la escuela. Mira, no voy a ir. ¿No te sientes bien? Tienes la frente fría. León, ¿qué te pasa? Me siento mal. Bueno, duerme. Duerme. Dormir es la mejor medicina. Voy a ir a la tienda y te compraré algo delicioso. No tenemos nada que comer. Duerme, querido. ¿Lo ha leído? Léalo. Léalo. Testigo Superviviente. Todos los días escriben algo sobre nosotros. No hablan de otra cosa, esos periodistas. Enfermera asesina. Sí, sí. Todo eso está en nuestro hospital. Porque tenemos un hospital ejemplar en cuanto al número de delitos por cama. Surge la pregunta. ¿Cómo cayeron las drogas fuertes en manos de personal de nivel inferior? Sí. Y después de eso, no quiero que trate de defenderlo. Fedulov. Ladinin casi muere. Fue apuñalado. Se hubiera muerto. Perdóname, Dios. ¿Por qué dices todo eso? Bueno, ¿qué será de él, doctora? ¿Renacerá como el fénix de sus cenizas? Y empezará a buscar información sobre nuestro hospital. Y a nadie le gustará. Que Dios ayude a que se recupere pronto. Sí, que Dios lo ayude a que se recupere. Pero despídalo, por favor. Despídalo antes de que sea demasiado tarde. Él siempre encontrará una manera. No te preocupes tanto. 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 ¿Qué pasa? ¿Descansando? ¿Como un soldado herido en el campo de batalla? Primero, hola. ¿Cómo fue? ¿Cómo es? ¿Volver de la otra vida? ¿Viste una luz al final del túnel o...? ¿Qué es? ¿Un interrogatorio? ¿Por qué no me llamaste enseguida, bicho raro? El caso llegó a mí de cualquier forma. No te llamé porque no había pruebas absolutas. Ajá. ¿Y ahora las hay? ¿Quieres? Yo no voy a una cita con un endocrinólogo. ¿Cómo quieres? ¿Recuerdas que me pediste que revisara a la gente de la lista? No tienes amnesia, ¿verdad? Por supuesto que no. Lo hice. Diferentes edades. De 40 a 80 años. Pero hay un detalle. Están muertos. ¿Qué? ¡Claro! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.